Vamos a ver juegos de 16K, que tenemos pendiente otro tironcito de los juegos de Commodore Vamos a ver también, si acaso, unos pocos de Spectrum, ya que estamos, ¿verdad? Veremos una peli, una peli, veremos Furgol Habrá reto, más o menos a medianoche, cuando estemos todos Y habrá también un repaso a los juegos de Furgol que aparecían en Hobby Consola ¿De acuerdo? Ese es más o menos el menú del día Habrá una peli, habrá Furgol y habrá juegos de Furgol Y hasta ahí podemos leer, ¿de acuerdo? Así que bueno, sé todos más que bienvenidos Comprendo que seguramente no, seguro Hay mucha gente aprovechando el puente, paseando o visitando familiares Pero nosotros, como se suele decir, a nuestras cosas, ¿ven? A nuestras cosas Bueno, pues nada, por aquí estamos, sé todos bienvenidos Bueno, pues ahí tienen el Commodore Basic, el Commodore 16, lo mejor Vamos a saludar a Vengador con la pole A Iki2Iki2, patrocinador de momento Junto a Hopless y Mario y Luigi Tenemos también a Hopless, JH, el bueno de Z, muy buena Todavía se estará pensando lo que le dije, el bueno de Z Habría que ver a Z rapándose el cerebro ¡Qué tío! Bueno, pues eso, vamos a ver juegos de Commodore 16, en Commodore 16, con la Mixta es lo mejor Y vamos a echar un ratete, muy buenas para Irubi, vamos a echar un ratete Pues yo creo que vamos a echar un ratete bien, ¿no? Hasta medianoche o más, ¿no? Porque la noche es joven, estoy solo en casa, por lo que ello conlleva Puedo recibir una llamada por tener una visita No sé, nunca se sabe, ¿no? Z, esas cosas, de sábado por la noche te suena el móvil y dices ¿Qué tal? ¿Qué haces luego? Y dices, tú estoy haciendo el mongue Bueno, pues mejor voy a tu casa y haces otra cosa Bien, ¿no? Y hacemos otra cosa, ¿no? Son las cosas de los simbos Pero bueno, 12 horas 12 horas intentaremos, ¿vale? Pues eso, vamos a aprovechar ahora que estamos 4 minutos Y vamos a ver juegos muy sencillitos Muy sencillitos de lo que era el Commodore 16 ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a empezar por este Alien Attack Juegos, ya le digo, en 16K en Commodore 16 No estamos con Commodore 64 Más adelante, pues seguramente le haremos un especial A Commodore 64 con los juegos propios de 16K Que hay muchos y muy buenos, por cierto Bueno, aquí tiene 1985 en Alien Attack La misión es sencilla, destruir la nave Coger los puntos Y tres naves por juego Como si ustedes echaran cinco duros, básicamente ¿No? Así que presionamos la tecla de Annie En este caso la F1 Y van a ver que es una nave de juego muy pequeñita Y que es un juego muy sencillo Estamos hablando de que todo lo que vamos a ver de nuevo es 16K Entonces estuve mirando lo que habíamos puesto en el anterior especial de 16K Y habíamos puesto ya juegos en, por decirlo así, en años random Como Bombeak, Commando y, por decirlo así, el primero Pues pues como, porque le da el camello, ¿no? Para que les vayan ahí un poquito queriendo más Pero obviamente tenemos que ver más juegos Sobre todo los juegos que salían en la época, ¿no? Hay muchos juegos que puse el otro día Como Fidel Sermonty Como Manning Miner Que oye pues que son juegos bastante, bastante bueno En la mayoría de las plataformas, incluso son 16K Y hoy vamos a ver pues, no voy a decir un programa doloroso Pero es un programa un poco más real De lo que había en aquellos tiempos para esta máquina La máquina, por cierto, que seguramente pues sería Al igual que pasaba con el registro Un bastante más económico que el 64, ¿no? Pero supongo, no sé hasta qué punto La gente pues pillaría estas máquinas Por una cuestión de precio O porque realmente le iba a sacar un poco de partido No sé hasta qué punto, insisto Podría ser la diferencia de precio Con un Commodore 16 a un Commodore 64 Sí sé más o menos Porque lo hemos visto en muchas revistas La diferencia que había en un Spectrum 16 a un 48 E incluso con el tiempo Para un modelo primigenio Ese que los Simmers llaman el goma Salieron incluso kits de ampliación a 48, ¿no? Tenemos Airubi, tenemos Data y Arconi Que está muy alto el sonido Pues ahora lo bajo, no se preocupen Esos son las cosas del directo Yo les agradezco que me digan todas esas cositas Vamos a ponerlo más bajito y listo Estaban gorilados, Hopeless El sonido de los juegos, please Ya está, Hopeless Arreglado Vamos a echar otra ahora con mejor sonido, ¿vale? Les decía eso Que en programas anteriores Creo que solo hay uno de esta máquina Con esta memoria Lo que hemos hecho ha sido directamente Ver los, vamos a decirlo así Los juegos gordos Que si los Pac-Man Que si los Crader Hoy vamos a ver otro tipo de juegos Todos ellos comerciales y de la época En la que ahora estará su como mejor, ¿no? En la que... No voy a decir que se explotara la máquina Pero sí que es verdad que hay un cierto movimiento muy amplio Y bastante importante Y páginas muy chulas Donde pueden ustedes encontrar juegos para esta máquina Bastante interesante, ¿no? Ya les digo que hay que poner todo en su contexto Estamos ante una máquina de 16K Y hay cosas muy simples Hay muchos juegos que están traducidos No sé si de manera Vamos a decirlo así De aquella manera Sobre todo en italiano Hay una cantidad de traducciones en el italiano tremendo Incluso en casas de software italianas Pero también tenemos bastantes juegos Y traducidos a castellano Normalmente suelen ser Más que juegos de utilidades Que si enciclopedias Aventuras Juegos de texto La verdad es que hay un movimiento bastante importante Y como ven ni siquiera nos cambia el tipo de enemigo O sea, siempre son los mismos Shimmer Y ya ven que después de tres oleadas Pues la única cosa que está cambiando Creo yo que es la cantidad de enemigos Que están en formación Y de repente Y de repente dicen ¡Ah, Gerard! Hay que vamos, ¿no? A ver, son más Y hay que tener más cuidado Fíjense que podemos disparar hasta tres Podemos disparar hasta tres Tres o cuatro proyectiles Creo que son tres, ¿no? Tres proyectiles Podemos tener en pantalla Y bueno, el típico juego de naves Que tú dices Bueno, lo voy a Voy a poner el de naves El de marciano Y me voy a echar la mañana Un poco más, ¿no? Bueno, Hopeless ¡Uy! Como salió ahí Salió ahí muy bien parado Todavía tengo la carpeta Porque también lo estuve mirando anoche Y antes de irme a dormir Estuve mirando Y bueno, para mañana Como he comentado De lo de 16 Vamos a ver hasta donde teníamos Hecho de Spectrum Y todavía del 84 83, 84 Todavía hay muchos juegos por poner Clásicos Y descubrimientos Incluso para mí Ya les digo que Una de las cosas que más me mola A la hora de preparar esta mierda Estos programas Es la de cosas que yo mismo descubro Y digo Ostras, tío, esto estaba aquí ¿No? Y nadie me lo ha enseñado Pues voy a enseñarlo yo ¿Sabes? O nadie me ha hablado de ellos O mira No me acordaba de esto No me acordaba de esta cosilla Pasa igual, por ejemplo Que los... No se crean ustedes Que yo... A ver, que estamos ahora aquí unos pocos No se crean ustedes Que yo compré A lo mejor Z me regaña Yo creo que compré Muchísimas más Micromanía Por el tema de Amiga Y por el tema de PC Que Hobby Consolas Superjuegos O cualquier de estas revistas De consolas Yo creo que precisamente Porque aunque tenía la Mega Drive Y la Guinear en casa No... Prefería comprarme la Micromanía Entonces Hay números de Hobby Consolas Que estamos viendo En la sección Kiosco Que yo Pongo la misma cara de asombro Que ustedes Otras, no También es verdad una cosa Cuando iba a la... Al kiosco A mi kiosquero También es verdad que Si la Hobby Consolas tenía Uy, me queda una Pensaba que estaba... Estaba caput Si la portada de Hobby Consolas Era, por decirlo así Pepino Me la compraba O sea, me daba igual Llevaba bastante encima Yo aquí me la compraba Me compraba la Hobby Consolas Pero normalmente No era mi prioridad Comprarme la Hobby Consolas Para nada Este, por cierto Este es un juego Que para Retro Semana Que ya sé que la tengo Un poco abandonada Nos puede venir Canela Nos puede venir Canela Este juego Para las Retro Semanas Luego versiones De Space Miss De Galaxian De Space Invaders Por ejemplo Que ya vimos el otro día Pero puede caer alguna Porque lo que tengo preparado Y sobre todo Son juegos Del año 1984 Venga Más cositas que tenemos por aquí J.Caspero Ya lo tengo aquí atento A Z.P. Pito Buenos días Buenos días ¿Qué pasa, Pisha? Pues aquí estamos Vengador Es un Commodore 16 Chetado Supongo Es Core de Mister Es Core de Mister Es Commodore 16 Chetado No sé por qué Dice chetado El Commodore 16 Tenía 16K ampliables A 64 Pero si os fijáis En la pantalla de presentación Decía No sé cuántos PRI Lo que son 59 O sea 64 menos Ocupa la ronda inicio El Commodore De 10 Esas cosillas Sabes tú Que yo no Aquí tienen ustedes Commodore Basic Y Free Según eso Me quedan 12K Es la misma mierda O sea Me quedan muy poco Me quedan ahí Muy Me quedan muy poca cosa Venga Vamos con el siguiente Hago así para que ustedes no vean Todos los títulos que tengo Y así poder Y así poder ir haciendo otra cosa Mira vamos a poner ahora Uno que se llama Cinturón de Asteroide Vamos a poner uno que se llama Cinturón de Asteroide No el de antes era 16K Están todos sacados de una página Donde hay juegos para 16K Y plus 4 Y no estoy chetando ¿Vale? Vamos a poner ahora Una que se llama Cinturón de Asteroide Que es muy sencillo Aquí tienen ustedes las instrucciones Es un juego donde su nave Va de arriba a abajo Cayendo Y simplemente tienen que pulsar Con la I con la P de derecha Ir esquivando Los distintos obstáculos Que tienen ahí Lo del Control for Shit No los he probado No lo he probado Igual lo probamos ahora El sonido sí que es bastante Estridente El sonido es bastante estridente Hopeless Bueno Hopeless y JH Si quería hablar cosas de hardware Ya sabéis que yo no Y vosotros seguramente Controléis más de esto que yo ¿Vale? No usa nunca lo Como decía Los Shields Así que igual ahora Valdrán Me encontraré para que valen ¿No? Venga le damos a la P de Play ¿Ven? Mira a ver Shields Que me camuflo Suena ahí una cosilla No sé cuántos Shields tengo Pero simplemente Un juego de habilidad De ir para abajo Entiendo que Los Asteroides Pues vendrán En formato Rmd Random total Y cuando vayan Ustedes avanzando Y cogiendo más puntos Pues seguramente Se vayan Otra cosa que me llama La atención Tío del juego Fíjense ustedes En la puntuación La puntuación Resulta que Cuando ustedes palman En la secuencia De palmación Sigue corriendo El Los puntajes Tío Me da muchísima La atención a eso Tío Y otro juego Que yo creo que quizás Uy como Yo creo que otro juego Que quizás Para Retro Semana Pueda Para las Highcore Simmers Nos puede venir muy bien Porque Bueno Es bastante divertido Y Te puede salir La partida de tu vida Que das primero Por cierto Hablando de la De las Highcore Simmers Ahora Va a ver La partida de tu vida 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 Ahora sí, ¿no? No sé hasta dónde Se habrá Escuchado, ¿no? Vale, sí Ahora sí No sé hasta dónde Se habrá escuchado Pero les decía Que Vamos a parar Las Highcore Simmers Harán Navidad Se va a hacer Una primera ronda De premios Uno va a ser Una cinta De Don Carlos Peregrín Otro va a ser Otro va a ser Que es el premio estrella Que creo que va ganando Rolling Pizza El cartucho de El cartucho de Pampas LN Para MSX2 Sí, tío Hoplex No, pero de todas maneras Con la del partner Con lo que sea Que hoy el lunes Me estoy comprando Un micro nuevo Este no me ha salido bueno Este no me ha salido bueno Desde el primer día Además tenía este problema Lo que pasa es que Le dabas un golpecito Al cable Y se solucionaba Pero no No estoy contento Con el resultado final Lo que pasa es que Ya no está en garantía Venga, pues vamos al siguiente El que hemos visto Es el cinturón de asteroide Si se vuelve ahí Pues me avisáis ¿Vale? Me engorilo con el juego Y no leo el chat Venga, vamos a poner El siguiente El siguiente Que va a ser Este Este Vale, ya lo tenemos ahí A Plantis ¿Vale? Que supongo que no Que no estorba mucho El audio del juego ¿No? Aquí nos dice Que rescatemos al marinero A Voz Esponja A ¿A quién más? Que rescatemos a todo el mundo ¿No? Lo que yo no sé Si nos va a dejar jugar Con mando ¿Eh? Sí Se puede reparar Medio fácil Pero es que yo no Yo soy Yo seré muy bueno Jugando según qué cosas Pero para el tema De cacharreo Ni para soldar Un cable valgo ¿Eh? O sea que no No sé que no Ustedes que Vamos a ver si tendrán Cómo podemos jugar aquí Igual tengo que cambiar los mandos Sí, tengo que cambiar los mandos Vale Bueno, pues ahí tienen ustedes Al Shimmer Que puede disparar sus jarpones Y el típico juego Fíjense ustedes Lo de arriba Que es muy parecido A juegos De activision Como aquel que íbamos Del robot y tal Nos podemos girar ¿De acuerdo? Y ahí tenemos el marinero Y ahí tenemos el marinero Podemos saltar también Vamos a ver si podemos bajar A llorar Ya hemos rescatado este Cuidado aquí que viene el tiburón Oye, los sprays de los muñecotes son grandes Supongo que lo que tengo en pantalla Bueno, no Lo que tengo en pantalla son los enemigos Sí, lo que tengo en pantalla son los enemigos ¿Ves? Arpones tendré infinitos, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya no sé dónde puede haber ¡Ay, cuidado! ¡Rayos! ¡Oh, Dios! ¡La epilepsia! ¿Más todavía? Más todavía Venga Pues más todavía se baja el juego Gracias, Death Daryar, Connie No sé por qué Es porque no me sale en el mapa La gente como ese marinero Que tengo que rescatar No lo sé Y aparte me llama también la atención Tío, la cantidad de De espacio que tenemos que andar Hasta poder bajar, tío O subir En su caso Mira, ahí abajo tenemos un Un marinero Pero va muy despacio, tío No sé yo si No sé yo si vamos a llegar No sé si vamos a llegar Mira, aquí podemos llegar Lo que también me llama la atención Es que con todos estos tiburones y tal ¡Cuidado ahí que me tira ahí! ¡Cuidado! No se coman al señor, tío O sea, no se lo comen, tío Y luego vamos a ver cómo ¡Qué grande, joble! Me tira pescado, tío Claro, se ha comido un pescado Y me los tira Luego a ver cómo gestiono también El tema de El tema que pone ahí de aire Porque se va a acabar el aire Y mucho me temo Que no vamos a rescatar A todo el mundo, ¿eh? Porque yo creo que estas pompas No son de aire, precisamente O sea, se supone que tengo que rescatar Al marinero A la sirena Y a no sé Mira, arriba hay un Simber Con una nariz sospechosamente Vamos Es que, tío Ahora De aquí a que me salga Una plataforma para subir Fíjate, tío Bueno, vamos a pararnos aquí Y vámonos para arriba ¡Uh! Buena esa Buena, buena Ahí, ahí, ¿eh? Cuidado, izquierda-derecha Izquierda-derecha Dish, dish A ver Es que va muy rápido este también, ¿eh? La botil de esa, tío Ahora vete tú a saber Eso, tío Dónde hay una Una subida Para llegar al Simber, ¿eh? Bueno, creo que si Si logro subir aquí Bueno Vamos a hacer la prueba del Simber Que la prueba del Simber es Si alcanzo a la botil de esa Dispararle A ver si palma, tío A ver si... Pero fíjate, tío Es que llevo un rato caminando Y no soy capaz de dar con ella, tío Con el muñeco ese que es salivante Curiosísimo, ¿eh? Ven, se me acaba el aire, tío La madre que me reparió Y ahora Mira, ha cambiado No, no ha cambiado el escenario Vale No está mal Pero estoy viendo que Hay muy pocas Muy pocas zonas Donde Donde subir y bajar Hay muy pocas, tío Y el tema del aire Pues tampoco sé cómo podré Recargarlo No sé Una cosa rarísima O sea Yo bajo por aquí Por ahí hay un Simber No sé Hoy en día juegos que ocupan 100 kilobras No valen nada Con 16k puede pasar teta todo el día Sí, hoy vamos a pasar casi todo el día teta Game of the Mare A echar otra, hombre Que no, no lo voy a quitar ahora, tío Vamos ahora a ir por el otro lado Venga Sí, al final A ver Yo no voy a renegar, insisto No, mira Aquí está la botita A ver Ah, mueres, tío Si le disparas Si le disparas Es el que tiene que rescatar Palmas, tío Qué grande Me ha gustado eso Yo no voy a renegar De juegos de Nueva Hornada Porque sería absurdo Pero sí que es verdad Que nos hemos criado todos En Mira, aquí está el marinero Nos hemos criado todos En una En una época Donde tal vez Primaba mucho más La diversión Yo creo que también Por una cuestión lógica De que la máquina Daba para lo que daba Y entonces Con unas mecánicas Súper sencillas Y unos gráficos Que tampoco te tienen Que decir mucho Pues chaval La mañana Literalmente, ¿no? Pero eso no quita Que haya que evolucionar Yo lo tengo muy claro El renegar De lo actual No tiene sentido No tiene sentido Para mí Bueno Ya hemos cogido a dos Pero es que Tengo el problema del aire, tío ¡Oh, mi héroe! ¡Oh, mi héroe! ¿He logrado algo? ¿Me han dado algo? Bueno, ahora Vámonos por la derecha Mira, mira Hay una ostra ahí Cuidado, ¿eh? Pero claro Es que Fijaros que Tampoco sale en el A ver Tampoco sale en el mapa Donde está El subir y bajar Menudo Simber El Chema ahí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Qué pasa, Chema? ¿Te va a quedar después o no? Chema, después tenemos Película y Furgol Después tenemos Película y Furgol Está muy curioso El detalle Del Simber Cuando se gira, ¿no? Creo que la ostra Estaba aquí abajo, ¿no? Mira, mira ¿Esto quién es? Mira, mira Es Neptuno, ¿no? Vamos a ver si rescatamos a Neptuno Y nos dan po... Mira, Neptuno y sus colegas Neptuno y el Narigudo, tío Tengo aquí un combo Corre, corre, corre Mira, no, no Tío, no No puedo No puedo Va más rápido, tío A ver si es que pone... A ver si me va a dar con el pincho Y me va a matar Corre, 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 corre ¡No, me mata! Este no había que cogerlo Este no había que cogerlo Me cago en su vida, tío Este no había que cogerlo, tío Madre mía Menudo Simber ahí, ¿eh? Pues muere ¡No, no muere, no muere! Hijo puta, no muere A ver si hay que darle from behind Dios, Dios, mira Está ahí vacilando, tío Vamos a dar from behind ¡No muere, tío! ¡Bien! Ahí, muerto ¡Se joda! Con el tenedo que lleváis Madre mía Hay que darle unos pocos Es como un boss, ¿eh? Es como un pequeño jefe, ¿eh? El problema es el aire, tío ¿Cómo repondré el aire? Tío No, voy a ir más a la ostra Seguro que la ostra me da más puntos, tío Y es más nutritiva que el señor de arriba Venga Ah, está entretenido, tío Bueno, la ostra me dispara cosas O es random, tío Bueno, a la ostra no le podéis disparar, ¿eh? Me voy a llevar el tesorillo Dame un poco de aire ¡No, tampoco, muero! No tiene sentido, tío No tiene sentido que la ostra me mate Y yo estoy guapo ahí a coger la ostra Y me ha dado caráctera, tío ¡Qué desastre de Resperu! Bueno, Resperu vendrá después Venga, vamos a cambiar Para que no se... Mira, Chema Cuidado, ¿eh? Aquí está el retrocuaderno Muchísimas gracias a Zota Pepitos Que va a prolongar la suscripción Que en su día le regaló a Guijón 6 Y muy buenas tardes Para contestar En retrocuaderno a lo mejor, ¿eh? O sea, que no se crean ustedes Que aquí viene uno con los deberes literalmente hechos Venga, vámonos con el siguiente Que en este caso se llama Autobahn No sé si es el de coche que vimos el otro día Por cierto, muy bueno El de coche que vimos el otro día Ah, bueno, sí Este es un dolor, tío Este es muy difícil Mire, lo voy a poner Vamos a bajarlo un poquito más Vale Ahí dice Case or Hoistick Nosotros ponemos Hoistick Level Beginner ¿Vale? Y entonces lo que tenemos que hacer simplemente Es Ready, Steady, Go ¿Eh? Pero es que claro Ustedes pueden meterle el turbo, tío Hay que reconocer que a nivel de la fluidez del scroll Es brutal, ¿eh? Fíjense arriba donde pone Speed Ustedes pueden meterle Speed a tope A tope, jefe de chip, voy a tope Pero realmente no sé cuál es el objetivo Se llama ese el famoso cuaderno Yo tengo un retrocuaderno Mira la musiquita Mira, mira que viene arriba el mapilla Pero claro, yo supongo que es donde Arriba, debajo del time Está el fuel Pero si le meto Speed up No sé yo si tendré que llegar a Si el objetivo del juego será Mira, a ver No sé yo si el objetivo del juego hay Autopista creado para Patricio Para aquí, para Comodores Lo podemos buscar después No ve autopsia, tío Que, que, que Que monger eso, ¿no? Score table Total score Bueno, he quedado el primero ¿No? Vale ¿Y ahora cómo cambio de... ¿Cómo empiezo otra vez? No empiezo Se queda el juego así Tengo que... Tengo que empezar otra vez, ¿no? ¿Esto es un enlenrunner, don Juan? Sí, pero que el problema del enlenrunner Es que se ha quedado... Se ha quedado palmado Bueno, pero esto no se preocupe Los niños se salvan A ver si está cargado En memoria No, vale Entonces, autobamp No sé yo Yo le daba lo que me ha dicho ahí Presta y tú estás ¿Ves? Yo quiero Hoisting Nivel beginner ¿Ves? Arriba pone tiempo y autobamp Empezamos ¿Vale? Yo voy a intentar ahora ¿Ves? Pero es que mira cómo va bajando Mira cómo va bajando eso Que no sé si será el tiempo El fuel, tío Bueno, el fuel no debe de ser Bueno, sí Puede ser el fuel ¿Ves? Ahora va bajando esto Y suena la musiqueta Vea, más corro No Lo de arriba sigue Sigue el mismo patrón Lo de arriba sigue siendo el mismo Ahora no suena la música No sé por qué ¿Ves? Ahora suena la música Pero no sé yo Qué tengo que hacer Para que no se me acabe Tan pronto lo de arriba Ahora estoy yendo a tope ¿Ves? Y se acaba, tío Puta madre, tío Pues no está mal O sea Una pena, ¿eh? Porque el jueguecillo Si tuviera Es el tiempo Sí, Paquito Pero que no sé Si el tiempo Hay manera De recargarlo Como si fuera fuel O por ejemplo Como el Road Racer Te estoy diciendo Ya sé que en el tiempo Pone time Hasta ahí llegamos Paquito Qué crack que eres, tío Bueno, pues una pena Una pena que no tenga Que no tenga más Que no tenga más cosillas ¿Verdad? Venga, vámonos con el Con el siguiente Que sería Un plataforma ¿Vale? Venga, vamos a quitar este ¿Y si agarras el rebufo? Bien pensado Bien vista esa Pero no creo que sea No creo que No creo que Que tuvieran Tanta No creo que tuvieran Tanta Tanta visión De futuro Esta gente en la época No me extrañaría Pero creo que No va a ser eso Venga, vámonos con Big Mac ¿No? Aquí lo tienen Big Mac Mastertronics 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 ¿Eh? Eh, supongo Poder jugar con Mando No, no puedo jugar con Mando Es algo que lo Lo suba P Tampoco Vale, pues lo dejo Como estaba Y a qué le tengo que dar A F1 Al 1 Al intro Vale Eh F1 Play Joy F2 Play Game F1 Venga Vamos allá Ahora no estará muy alto ¿No? This, this Típico juego de plataformas De principio de los 80 Tío Total, eh Uy, cuidado Ah, mira Esto es genial Puedo moverme en el aire Ojo Porque eso es el detalle ¿Eh? Ustedes se pueden mover En el aire Dios Dios Ojo Ojo Que me he puesto A hacer el Monger Y no me he dado cuenta Que abajo tengo aire Como en el Manic Miner Tío Esto estará para Astran Tío Chema Porque es de Mastertronics Que no sé lo de Mastertronics Y es una errata Tío Realmente Es una copia Vamos a ir rápido Vamos a ir rápido Porque Fíjate tú Cómo baja el aire Tío O sea Estoy yo aquí explicando a ustedes Qué hacer y cómo Y resulta que Tengo que Que tengo que darme una bullita Bien Un poco Matrix Sí Un poco slow motion Ahí, eh Los saltos, eh Dios Espérate Que este dispara cosas Tío Dispara Dispara Churicren De las charos Uy Si se caen abajo Un salto mal dado Me lo voy a pensar aquí Dispara Churis Tío Muy sencillo, eh Ya tiene mejor salto Que el raster Un ojo, cuidado Oye, muy sencillo Pero cortito y al pie ¿No? Como diría Luis Aragonés Cortito y al pie Te la dejo botando Ojo, ojo Yo este juego No es por nada Lo veo un poquito Por no decir mucho CPC retro de esto Es Chema Yo lo veo muy CPC retro de Pero totalmente, tío Yo ahora tengo que ir Hasta la altura media Me van a matar, tío Aquí me van a matar Esta no la voy a pasar, tío Lo voy a intentar Pero no lo voy a lograr El efecto que tiene también De las pantallas Mola un huevo He muerto Me quito una vida Y rellena la pantalla Otra vez Mola Tiene que haber Tiene que haber Una manera de O sea Yo ahora tengo que Pasar por aquí rápido Antes que me den el cerebro Yo Es muy difícil, tío Tienes que contar Con Porque hasta abajo No creo que llegue, ¿no? Si llego hasta abajo No quepo, ¿no? Jesse Willis Manning Miner Jumping Jack Cualquier cosa de estas Ahí va a estar complicado Porque tienes que calcular Que no te den el cerebro Lo que La mierda esta Y después de abajo Te estás sodomizando, tío O sea que Claro, si bajo ahora Me va a dar ¿Ves? Si bajo ahora Me va a dar, tío O sea que tengo que Y la siguiente Bueno, voy a probar Pero por probar No, me va a dar igual Me va a dar igual, tío Es un muy difícil eso, ¿eh? Yo creo que de aquí Nos vamos a pasar En la puta vida, ¿eh? No, de aquí Nos vamos a pasar En la puta vida Vamos a intentarlo Pues son tres pantallas Por lo menos he visto Tres pantallas, Shema Que siempre Siempre de tres pantallas Mínimo, ¿eh? Y capaz que alguno No pasa la segunda Que son dos saltos Mira, me la voy a jugar ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí, nena! ¡Dámelo todo! Give it to me Give it to me El aire ¡Sí, sí, sí! ¡Corre, corre, corre, Forrest! ¡Sí! ¡Sí, nena! ¡Y a tope la cuarta ya! ¡The Forrest! Tío, mira ahora Qué guapo Ahora tiene el... Yo no, tío No, justo ahí, ¿eh? Todo skill.com, ¿eh? Ostras, tío Ahora tenemos La plataforma móvil En nuestra contra La plataforma móvil En nuestra contra Me cago en mi vida Venga, vamos allá Tío, si no salto Me quedo parado, ¿eh? O sea, tienes que... ¿Ves? Cuando se queda El muñeco parado Les aseguro, no Les puedo garantizar Que le estoy dando al mando Todo a la derecha, ¿eh? Venga, sube ahí Ahora, como se supone Que por ahí no puedo pasar No, fijaros que no hay ningún... Ah, bueno A lo mejor tengo que tocar Donde está la cruz Seguramente es lo que me abre la puerta, ¿no? Efectivamente Lo que es llevar aquí En la industria En 20.000 años Uy, uy, uy Corre, corre, Forrest Uy, corre, Forrest ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, nena! ¡Entera! Dale, dale una miqueta Només ¿Ahora qué? ¡Yo! ¡No! ¡Bajo del todo, no! ¿Ahora cómo salgo de aquí, tío? ¡No, Dios! ¡Muerte dinámico! ¡Muerte dinámico, tío! Bueno, ya estaba durando mucho, ¿eh? Ya estaba durando mucho, tío Me cago en mi vida Se me voy a quedar sin aire, tío Es que, si se fijan La plataforma Tiene el... Tiene para... Tiene movimiento Para que usted se quede ahí Carazteca Mira cómo mueve los piecitos, tío Claro, aquí Hay que darle rápido a la derecha Porque... Porque si no se suben arriba Es como el Bruce Lee, tío Se van para arriba, se van para arriba Y de ahí no salen, ¿eh? Venga, vamos a verlo ¿Ves? Tienes que darle para arriba ¡No! Lo primero que digo Es lo primero que me pasa, tío Claro, es que ahí tienes que saltar Aquí ya estoy frito, tío Me cago en mi vida Bueno, este es el Big Mac, ¿vale? Venga, vámonos con el siguiente Porque ahí estoy muerto Literalmente estoy muerto Venga, vámonos con el siguiente El siguiente Se llama Blagger A ver de qué va el Blagger Porque yo no me acuerdo Tengo aquí en el retrocuaderno Pero si lo tengo en el retrocuaderno Será por algo Bueno, otra plataforma Como están viendo ahí ¿De acuerdo? 1985 Aligata También compañía Eh... Compañías clásicas, ¿no? Yo soy este de aquí arriba Tendré que coger las llaves No, ahí he palmao, tío No puede ser, ¿no? ¿He palmao en serio, tío? Ostras, tío Vaya mierda de detección de colisiones Que tiene esto, ¿no? Tendré que coger esta llave Va un poco... Un poco lentorro, ¿no? Venga, coge la llave Tengo aire también O sea, las mismas mecánicas que al de antes Aquí si me quedo parado Pues se romperá Efectivamente Con lo cual ya ahí Nos vamos a pasar Esta se queda parada Y eso me matará, ¿verdad? Ah, no, no me mata, tío No, no me mata, tío Ah, pero me ha matado la altura, tío Ah, vale, tío Tremendo, ¿eh? Tiene artrosis Vale, ahí sí se fijan Lo que me ha matado es la altura Vale, ahí lo que me ha matado es la altura Vale, pues entonces Esta la cogemos sin... Esta la cogemos cortita al pie Pero la otra creo que habrá que ponerse En esa plataforma de cemento Esta plataforma que tiene pinta Que es de las que aparece y desaparece Ah, no Vale Ahora aquí tendré que saltar el shimber Salto otra vez Bien, Juanje, bien Ahí, ¿eh? Chema, ¿eh? Juanje ahí como... Cuidado, ahí, ¿eh? Lo que pasa es que ahora, claro Vale, ahora lo que voy a hacer es coger la llave De aquí arriba Y lo que voy a hacer es romper Lo que está más próximo aquí a la izquierda Para después tener la otra de subida Ahí, Juanje Lo que pasa es que el aire lo llevo El aire lo llevo Lo llevo justito para llegar al fin de mes Vale, muy bien Ya he cogido todas las llaves Y ahora se supone Se supone que aquí No me jodas, tío Ya había llegado al final, tío Aquí pasa una pantalla Aquí hay una ingeniería aeronáutica Porque, claro Ahora tienes que empezar del principio Y a la velocidad que vamos Vamos a echar una partida Además, lo digo en serio Vamos a echar una puta partida O sea, yo vengo aquí Cojo este Todo bien Todo está bien en orden Pero, claro ¿Cómo llego yo a la salida, tío? En un momento dado La salida igual se puede practicar ¿Sabes? La salida igual se puede practicar Porque, claro O bueno Es que por arriba no se puede Porque por arriba tengo el de esto en contra Entonces no sé yo hasta qué punto Podré pasar por ahí, ¿eh? No lo sé Esto es fácil Esto te dejas caer Coge la llave Vamos bien de aire, por cierto Para saltar 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 ¿Y ahora qué, tío? Si salto desde aquí Me voy a dar en el cerebro Con lo de arriba ¿Vale? Y si salto aquí Ya han visto ustedes lo que pasa Voy a caer en la planta Porque, ¿qué salto tengo? No, no Tengo que caer Tengo que caer aquí Lo que yo no sé Si esto Me va a tirar a mí para atrás No ¡Uy! Juanje O sea, tengo que ponerme En el filo del todo, colega En el filo, en el filo, en el filo Vamos a ver si pasamos a la primera ¿Vale? Por lo menos No sé tampoco este Si estará para otro sistema Y es más fluidito Porque, claro A la velocidad que va el Simber, tío Vamos a dejar esto Y ya no tengo que volver Que estoy haciendo yo también el monge Esos saltos al pixel Forman parte, Paquito Yo también los odio De nuestra cultura popular Yo también los odio, tío Pero bueno Al final La decisión del programador También andamos un poquito Mazinger Z Andamos Bueno, ya sabemos que Nos podemos quedar ahí Muy al pixel Nos podemos quedar ahí Super, super al pixel Y después Y después Pues tener suerte Yo creo que ese va a ser Un salto de ¡No, Juanje! ¡Que mueres a la altura! ¡Coño! Eso va a ser un salto de Va enefrao Va enefrao Ese va a ser un salto De El salto definitivo No, tío No, tío No me jodas, tío No me jodas, tío Fuck me, tío La estás perdiendo vida Inútilmente, tío ¡Uy! Esto es un China Miner, tío China Miner El precursor del China Miner Tiene que ser esto Porque el China Miner Era de quién De Interceptor Software El China Miner Era de Interceptor Software Que tenía muy buenos juegos Pero el China Miner Está bien Dolor de Ano, tío Venga, vamos allá Vamos a ver si ahora Lo hago tranquilo Juanje, no tienes que saltar aquí Tienes que caer en el cemento Y luego saltar Ahora Caes en el cemento Salta Llave Te gira Esquiva Y ahora Y ahora suerte Literal ¡No, no, 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 no! Me engorilé Me engorilé Y tengo que pasar la primera Tío, es que estoy En esta partida He perdido vidas Por incompetente Incompetencia total La incompetencia Sin límite Vamos Bueno, pues muchas gracias Tengo que buscarlo Para Tengo que buscarlo Para Para Lastra No sé Chema Si puedes Si puedes recordarlo O mirar Si iba más rápido O más lento Es que es una pena Que vaya tan lento, tío Si hubiera tenido Un poquito más de brío Que te digo yo Como el Manning Miner Y tal Meh Pues Se te haría más llevadero Pero Fuf, tío Es que va muy lento, tío Bueno, hasta aquí bien, ¿no? Y ahora Si palmo aquí Es porque hago el Monger No hagas el Monger Juanje Está prohibido Ahora tengo que dar Ahora tengo que dar un salto Bastante al Pixel Para caer Antes del cogollo De lechuga ese Tío, es que estaba ya Al borde, tío Estaba al borde, tío Ahora voy a palmar La lechuga asesina Un cogollo, tío De lechuga Un cogollo lechuguino Voy a hacer una prueba Es que no voy a coger las llaves Y voy a ver Hasta dónde puedo yo Hacer ese salto Voy a palmar otra vez Activamente Ahora ¿Por qué estás palmando En la primera, Juanje? Porque quiero hacer un experimento Quiero ver Cuán ajustado es el salto Para llegar a la puerta O sea, hasta aquí Ya hemos dicho que bien, ¿no? Que me pongo debajo Del cogollo de arriba ¿Ustedes creen que ahí he palmao yo? Cuidado, eh Cuidado de esos bares Esto ahí tiene que recurrir el bar, eh No, no, no Ahí no he palmao, tío Si es que me he quedado A tres metros Del cogollo lechuga, tío No se vale, tío Vale ¿Un pasito más? Bueno, pues ya sabemos El salto se puede hacer Ahí me he dado en el cerebro ¡Uy! Se puede hacer el salto Bueno, pues ya lo sabemos Se puede hacer Es posible, eh Normalmente en el bar De los videojuegos Cuando Hopeless Cuando te... Si alguna vez te responde El bar de los videojuegos Te pase como a Japón Te dirá que has palmao Y has perdido una vida Porque el arcade te roba Eso es así, ¿no? Mira, Chema le está echando un ojo En el astra Una vez que tal Y ahora nos lo cuenta Genial, tío Muchas gracias Que por cierto Podemos aprovechar Chema Porque no es material Aún preservado Yo he dicho que después Voy a poner una peli y tal Pero estaría bien poner Cuando estemos unos poquillos Repetir Aquí en Twitch La... Aunque ya le digo Sería básicamente Hacer la del partner Repetir la entrevista Con Concha ¿Verdad? ¡Uy! Mira, mira, mira Mira ahí el piececico, tío ¡Toma ya! Que hago en sus momias No veas, eh Va a pasar la primera Un máster Decía eso Que podemos mirar A ponerla La entrevista con Concha Porque mucha gente Ni la ha visto Ni creo que la pueda llegar a ver Bueno, la de esto está abajo ¿Esto que son minas? ¿Esto me va a matar? Es que no sé si esto me va a matar Ahora estoy con el intríngule aquí ¿Esto me va a matar? Sí Son minas, me mata Muy bien, Juanje Bravo Sí, la podemos poner después De todas maneras Ya te digo Que el menú del día Es ese, ¿no? Los juegos de Commodore De 16 Pues estaríamos hasta la hora De comer, básicamente Y los de Spectrum De 16K Después hay una peli Que supongo que la peli Será cuando venga El bueno de Respergo A partir de las 6 Supongo que es cuando El hombre vendrá por aquí Y después Pues aquí voy a palmar, ¿no? Sí Entonces Ah, entonces tengo que llegar abajo Vale, vale, vale Tengo que llegar hasta el final Venga, pues vamos a probar Llegar hasta el final Vamos a probar Llegar hasta el final Tengo que llegar hasta el final O sea, eso Eso no lo han puesto ahí por gusto O sea, el Juanje se cree Que se iba a ir a ahorrar un No Yo, ¿no he palmao? Pues ahí me da buena Buen Jocorcio, ¿eh? Ahí me da buen Jocorcio, ¿eh? Tienes que llegar hasta el final Y coger la ruta Claro, no vas a coger La ruta más sencilla Entonces voy a esperar Que pase lo del Símbolo de Commodore Que me puede dar en el celebro Para ponerme aquí Voy a parar Eso, ¿eh? Que pase Y ahora me voy para acá Ahora me dejo caer aquí Esta Esta Y a hui Eso es Y ahora Corre, Forrest, corre No, tío Si le da a saltar, tío Le da a saltar Venga, hombre Madre mía En fin Bueno, pues Una pena Ahí me ha robado Este juego me ha robado Este juego me ha robado tela, ¿eh? Me ha robado tela, Chema Porque estaban muñecos saltando Venga, vámonos Vámonos con el Vámonos con el siguiente Que lo tenemos aquí Vamos a poner lo que sería A ver Tengo para poner lo que sería un No se ve, ya lo sé Que estoy mirando los títulos Lo que sería un Un Penetrator Y lo que sería un Un clon de De Arkanoi ¿Vale? Este sería Un clon Que lo hay De estos juegos Yo no sé que le vieron a este juego Que hay 1500 millones De City Bombers O de Bombers O de Yo que sé En este caso Este se llama No me acuerdo como se llama Pero este simplemente es Disparar Y la nave Y bueno Nuestro avión Helicóptero Lo que sea Cada pasada que haga Tiene Va bajando en altura No tiene más Es muy basic, tío Yo creo que esto Yo creo que si me apura Esto es hasta un ejercicio Que le tienen que poner A los chavales, tío Porque Bueno, y nada más Que puedes tirar De una en una bomba Se supone que debes de ir A por los A por los rascacielos Que son más altos Y si puede ser este Pues por lo menos Que te dé tiempo A tirar otra bomba Cuando llegue al final Pero creo que no da tiempo Sí, sí me da tiempo Yo creo básicamente Que esto es Un robar Y un sacadinero Porque Yo no creo que haya manera De Creo, eh Creo que no hay manera De llegar abajo Y romperlo Toda la ciudad Tío, es imposible No creo que haya nadie Que le dé tiempo De romperlo todo Igual sí Pero tiene que ser Un puto amo, tío Tiene que ser Puto amo Lo bueno que tiene esto Es que ahora No, a este no le voy a dar a nadie Lo bueno que tiene esto Es que ahora Mira, a este sí Le voy a dar una porca Al llegar a Ver Ustedes pueden tirar bombas Y por cierto La bomba que ustedes tiran No destruye el edificio entero Sino que le destruye Una cantidad De carácteres ¿Ves? No rompe el rascacielo entero Entonces yo no sé Si Si hay alguna manera Real Se puede calcular Si realmente Da tiempo Ojo, este es que Lo que no puedo hacer Es perder Aquí también Por ansias, tío Lo que yo no sé Si habrá alguna manera Real De cargarte Todos los edificios Simplemente vas A puntos, eh No lo sé, tío No sé realmente Hasta qué punto Esto es un Juego de hacer puntos Pero bueno Tampoco sé si me van a dar No, no me han dado puntos Tampoco sé si hay alguna Insisto, eh Habría que calcular Si Matemáticamente Es posible Acabar con Todos los rascacielos Y creo que no Ahí ya Me estoy tirando Por los que me van a matar Pero bueno Yo creo que esto es para ir Haciendo puntos Y ya, eh Yo creo que sí Que tiene que tener Un Por cojones Un Mira, este Aquí tengo que elegir Entre este o el otro Así que este La torre Eiffel Esa me va Me va a matar Sí, sí Estoy muertísimo Claro Insisto Que no sé Que no sé si voy a No sé si hay manera Bueno Me he hecho 176 Yo, se han nefrao Paco ahí, eh Voy a echar otra Pero más que nada Para ver si Para ver si realmente Porque ahí habla de landing Luego si Luego si me están dando La opción de aterrizar Debe de ser real, tío Me gusta como va Sí, ya sé Vengador Que tengo que darle A los más altos primero Pero cuando estoy tan arriba Es más difícil calcular De otra manera También cuando estás más arriba Cuando estás más arriba Pues también es más difícil Calcular Pero también Tienes más opciones De repetir De repetir tu lanzamiento Y también tienes más opciones De que tu lanzamiento No caiga en vacío ¿No? Porque claro Está todo lleno de rascacielos Y te va a dar igual Entonces ya Yo creo que ya A partir de esta altura Ya tengo que ser más selectivo Con los Con los que son más altos Ahí quería Ahí quería ver Apurar un poquito más Ahí quería ver Le quiero dar El del final Es bastante jodido Ahora sí Ah, le quería dar Al siguiente, tío Es RND total Random total Pero que De todas maneras Ya te digo No sé si habrá Alguna manera real De que puedas De que puedas pasar Todos los edificios No lo sé Supongo que sí Porque habla de aterrizar No Ella la ha cagado, tío Me cago en mi vida Entonces te voy a dar a este Que es el más alto, ¿verdad? No, tío No, tenía tiempo, tío Tenía tiempo, tío Si no le doy a estos dos Ahora en los siguientes barridos Estoy muerto Me da ansia, tío Me da ansia, tío Bueno, bueno Ahí hay cuidado Buah Este le tengo que dar Sí o sí No, tío En bastión no tiren nunca Juanje No, tío Ahora sí que estoy muerto Me voy a arriesgar A darle a este ¿Por qué le tengo que dar a este? Estoy muerto en el siguiente, ¿no? En el siguiente barrido estoy muerto Estoy muerto Bueno, he hecho más puntos que antes, ¿eh? He hecho más puntos que antes, ¿eh? Pero bueno Y aparte hay una cantidad En Spectrum No sé en Astral Pero en Spectrum Hay una cantidad de juegos de estos Terrible apocalíptica, tío Hay un montón de juegos, tío Pero un montón, ¿eh? Bueno, pues nada Un par de partidas Ni tan mal Fíjense que cuando me pongo a jugar A juegos de MSX normal O me pongo a jugar A juegos de 16K No solo me engorilo No solo me engorilo Sino que me pego Unas partidas De bastante rato, ¿no? Venga, vámonos con Breaking Que este sí que creo que es un Un Arcanoid tal cual ¿Vale? Creo que le va a cargar No va a cargar Sí, tiene que cargar Aquí está El Breaking será un Select Bad Size Pues el 3 Yo quiero un A6 grande Pues ya, esto no tiene más No me funciona esto ¿Cuáles serán las teclas, tío? No tengo teclas Vale, muy bien Fantástico No tengo teclas Y el ratón no lo tengo puesto ¿Para arriba y para allá? ¿Para acá y para allá no es? No, muy bien Este tampoco es Muy bien Los cursores tampoco El espacio no hace nada Ni la Z Ni el 1 Ni el 2 O sea que no me puedo mover Fantástico Bueno Ah, bueno, espérate Se mueve con este Has logrado un movimiento sexy ahí, ¿no? No sé ni el que teclas Vale, con este me voy para allá Vale Y P ¿De acuerdo? Y P Bueno, pues está bien, ¿no? Un Breaking Otro juego Otro ejercicio clásico de Basic, ¿no? Yo creo que al final Muchos programadores Acaban haciendo ejercicios de Basic Donde desarrollan juegos de estos, ¿no? Y ya, pues depende de Depende de la pericia del programador Y de la gana que tenga de comerse el coco Pues implementa doble rebote O implementa el tema de los ángulos Yo como no soy programador Pero por lo que veo en otros, pues Pues ni tan mal Mira, mira, ahí ¡Oh, Dios, Dios! ¡Ahí, cuidado, eh! ¡Madre de Dios! Lo que pasa es que Imagínense aquí Sin power up ni nada Lo que podéis tardar En pasarse una pantalla ¡Madre mía! Ahora, si yo me muevo Mira cómo se... Mira cómo se... ¿Eh? Cómo se le va ahí notando El pixel, ¿eh? Se tiene que quedar... O sea, tienen que dejar de mover la pala Para que la pelota vaya más rápido O sea, esto tiene una... Esto tiene... Esto rezuma Basic Por los cuatro costados Y ya te digo Que terminar Terminar una fase Terminar una fase Debe de ser Un milagro Un milagro por completo Yo creo que no va a haber manera... Si yo no puedo Por ejemplo Si yo quiero darle con el piquito ¿Ve? Al final va para el otro lado Con lo cual Pasarse una fase Debe de ser... ¿Ve? Siempre va a rebotar En forma de V Siempre Y si yo aquí no hago nada Me dice Another Game ¿Qué estaban hablando por ahí? No sé Estaban hablando vuestras cosas, ¿no? Venga, pues este sería el Breaking Un arcano de toda la vida Venga, vamos a quitarlo Watchin' Eye Y ponemos el siguiente Venga, vamos a poner... A ver si este carga El Keyfighter ¿De acuerdo? F1, F2, Tuplay Babel Base Y ya con Babel Base Lo mejor 1985 Bueno, pues ahí tenemos aquí al Simber Vale ¿Cómo era para saltar, tío? No me puedo chocar con nada Puede ir por arriba O puede ir por abajo Eso No, no, no salto, tío No salto, tío Vale, muy bien Si ahora subo Me doy en el cerebro Y no paso Vale, aquí esta gente Yo, tío La detección de colisión Ahí me ha matado Literalmente Se han fijado Que no tiene scroll Pero no pueden morir Ahí a esa distancia De muñeco, tío No pueden morir, tío Por mucho que... Por mucho todo guapo Que dispare para todos lados No pueden morir A esa distancia, tío No, es que no... Amable, no pueden morir ahí, tío No, no puedes morir ahí No debes morir ahí, tío O sea, no se puede morir ahí, tío No se puede morir ahí En ese muñeco, tío Bueno Vale No puedo saltar Eso significa que aquí Lo que estoy haciendo ahora mismo No me vale para nada ¿Ve? Ahí no puedes morir, tío O sea, no puedes morir ahí, tío No es justo, tío Ahora me viene el cerebro, tío Tóngate el coño Maribé O sea, yo me vengo aquí Y no... Y si me voy detrás del muñeco Ahora ¡Salta! ¡Salta! Vale, ¿y ahora cómo me voy al otro lado? ¡Pero saltad, Macándida, tío! Vaya tela, macho Los controles son me, ¿eh? Y a ver si tengo que cambiar esto No, esto no es O sea, que estaba bien puesto Vale Es que palmas hay muy fácil, tío El cuadrado Eh, tío Es que no No tiene sentido Aquí vas a palmar Eso, ahí vas a palmar Muy bien Siempre que voy a andar O sea, siempre que voy a caminar Le doy Pero claro Ahora para saltar ¿Cuál es? O sea, para saltar Le doy O sea, le doy al botón Y salta cuando lo suelto Método de control Rarunísimo, tío Raro, 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 raro Vale, aquí puedo pasar de largo Muy bien Claro, y ahora aquí El problema aquí Va a ser Cómo salto ¿Ves? Ahí Eso me da un colaje, tío Esa colisión ahí con el muñeco No tiene Putos pies ni cabeza, tío No tiene putos pies ni cabeza, tío No me jodas, tío ¿Cómo va a ser eso, tío? Si estoy a 3.000 años luz De distancia del muñeco, tío Claro, ahí no va a pasar la puta vida Ahí no va a pasar la puta vida, Juanje En la puta vida va a pasar este muñeco Imposible O sea, a ese nivel de colisión Es imposible, tío Imposible, tío Bien Ahí hay pinchos Vale O sea, mato al muñeco por aquí Y me aparece From Behind Silencio ¿A qué me mata ahí? Uy No Un globo Venga, Juanje Uy, hermano Venga, vamos, vamos, vamos Arriba Cuidado que eso tiene pinta de que es aire Vamos, 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 vamos bien Yo aquí Aquí lo mejor va a ser Aquí vamos a ver Vamos a ver Ese se para ahí Este se llega ahí Y este va para abajo Con lo cual ahora Cuando tú subas Yo me tiro No me ha dado, tío No me ha dado No me ha dado, tío Me cago en su vida Que no Que no me da, tío Es que no me da, tío Y este, si lo mato Aparece arriba, ¿no? Uy, cuidado ahí, eh Para que tenga usted Las ideas más frescas Muchísimas gracias Show me El primero del día Show me the money El bueno de Chema Que nos da Propi More Para el rapado mix Tío Manron Que sepa que me ha roto Un momento de concentrazado Muchas gracias Bueno de Chema Que si no manque Este sábado no me va a manquear Por eso estamos aquí nosotros Pero Yo estoy a buen seguro Que el sábado que viene Va a manquear fijo Estaba Me ha pillado Un momento de concentración Hostia Que se me acaba el tiempo Cabrones Mira Tanto rollo Y con el show me Me lo he pasado Con las ideas claras, eh Vamos a ver O sea Estoy ya ahí Ahí de terminar el juego ¡No! ¡No! ¡Me cago en mí! ¡Porras, tío! Lo único que me gusta del juego Decía Cople Es el efecto de continuidad De una pantalla a otra El resto sin comentario Habla por sí mismo Bueno En una mañana De sábado Mientras que te llama tu madre Para comer Capaz que un resto Como yo le echan, ¿no? Venga, fuera Ya, ya Ya hemos visto Suficiente Bueno, pues por si acaso Alguien quiere darle Es el El K-Fighter ¿Vale? Venga Vámonos con Catherine Space Venga, vámonos con Catherine Zeta Jones Catherine Space A ver de qué va este Pues lo tengo aquí apuntado En el retrocuaderno Y no es coña, eh Retrocuaderno es lo mejor Bueno, no, espérez Antes tengo otro Que es el Cruncher Capaz que el Cruncher Es un Un Pac-Man De toda la vida Vamos a verlo, ¿no? Solar Software Fijaros Solar Software 2,99 Y estos juegos De esta compañía Si se fijan Sí Tenía pinta de que iba a ser un Pac-Man Mira, tiende QW Y P Dos puntos Nah, yo cojo esto, tío Yo cojo esto, tío No va el Pac-Man, ¿sabes? Como tenga la misma IA que Que el Globduler Vamos, listo Banana Yo, ustedes se ponen aquí Y se lo comen 20 veces Vale, yo soy Yo tengo el Power Cuando estoy verde, ¿no? Cuando estoy verde Se supone que me los puedo comer, ¿no? Hasta que dejo de estar Ah, vale Ellos cambian de color Vale Vale, vale, vale Yo me puedo meter dentro De donde viven Otras, tío Me puedo meter dentro De su casa, tío La hostia, tío Mira, se ha quedado ahí Esperando al autobús Ja, ja, ja Oh Da, ba, da, ba, da Ba, da, ba, da Ba, da, ba, da Qué suerte, tío No va la transición Entre una y otra, ¿eh? Buah Bueno También les digo una cosa Si llevan un Pac-Man a la casa ¿Por qué? Ponía ahí Por 2,99 ¿No? O sea que tampoco era algo Tampoco era carete, ¿eh? 2,99 Ni tan mal, ¿eh? No tiene ni a ninguna Ni tiene unos comportamientos Que tú digas Bueno, pero tú imagínate Que están saliendo de ahí Y te los puedes comer Una y otra vez Tiene un punto Si se fijan ahora ¿No ves? De que el sonido Cuando se termina El Power Up Se viene así como Un poquito abajo Pero nada más Y nada menos A ver si ¿Qué pasa ahora Si entro en la casa? O sea, si entro aquí Me inflo, punto Atiende, ¿eh? O sea, si yo cojo Un Power Up Y me meto en donde viven En su casa Me inflo, punto Literalmente Mira, mira, mira Mira los puntos Mira los puntos Hazme el pavo Mira los puntos Tío Me meo, tío Todo bugueado ahí, ¿eh? Las cosas de los Beta Testers Chema Las cosas Las cosas de los Beta Testers, ¿eh? Lo que es Lo que es Conocerse las triquiñuelas Mira, mira los puntos Tío Tío, qué violación Tío Violación de derechos humanos ¿Eh? Va a darle un overflow Si te lo propones O sea, si Fíjate que yo he usado Una cápsula Pero si ahora me tomo otra Me dan igual el resto Y me dan igual todo O sea, me puedo venir aquí Inflarme, tío Es que te puedes inflar Te coges Te pones un crono De cuánto le dura Más o menos El poder del power El poder del power Activate El poder del power Y te inflas, tío Te inflas de punto O sea, me queda una cápsula Pues Bueno, espérate Tengo una cápsula activa Y si coges unos pocos ¿No ves? Si coges Ahí es palma por ansias, tío Ostras, tío Qué bueno, eh Lo hemos roto, tío Bueno, roto Roto no Pero Hemos hecho 33.235 puntos Y seguramente No se pueden hacer tantos puntos O sea, para llegar a lo mejor A 33.000 puntos Pues capaz que te tenías que Capaz que te tenías que estar ahí No 16 bits En todo caso 16K Que es lo que estamos viendo Lo pone en el título Del programa de hoy ¿Vale? Bueno, pues Podéis usar el joystick O las teclas Y listo ¿Vale? Venga, vamos con el siguiente Porque Vamos a ver qué hora es Vamos bien Este que hemos visto Pues el crunch Vamos a poner el que he dicho antes Loather in space Cather in space Eso Que no sé si es Cather in Z John O no Venga, run A ver de qué va este Luke Skywalker Luke Skywalker Es el que tiene Los puntos ahí Madre mía Qué desastre Ah, este recuerdo Este recuerdo Que había que Vale Tenemos que coger Los huevos Eso Pero atiende Que hay que ponerse Encima Justo encima Si no Si no No los coge Vale Tengo que cogerlo Y llevarlo aquí Creo que los tenía que llevar De uno en uno Eso es Los llevaba de uno en uno Aquí a la nave Eso es Tienes que llevar Los huevos de uno en uno Aquí a la nave ¿De acuerdo? Porque no puedes coger dos ¿Ves? No puedes coger dos Y aquí lo mismo Si te pones a farmear puntos Te puede dar el sol Yo creo que esto era eso Que los juegos no estaban Para nada Bien testeados Bueno, ni bien ni mal Creo que es eso Que los juegos no estaban Ni bien ni mal testeados Simplemente Mira, ve Yo ahora cojo uno de estos No me matan la superficie Y cuando los coja todos Pues vamos a pasar De stage No tiene más Ni no tiene menos Supongo que cuando Los coja todos Cambiará la Cambiará la El diseño de los enemigos Ahora si acaso Una escena ahí De la nave Cerrándose y tal Y ya está Y poco más O sea, esto no va a tener Mayor historia Esto, eh Ve, me queda uno Ahí Ve Ahí dice loot stage Y ahora supongo Que tendré que coger Qué cápsulas de tiempo Nah, esto es loot stage Pues será para Hincharte, punto Y ahora me dice Que me voy Si son 16 vídeos Debería ser 2 elevado Bueno, 2 elevado A 16 O sea 65.535 El más score Capaz que sí, eh Que por eso Muchos videojuegos Se 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 bugueaban, ¿no? Por el tema de A ver Status Score Remaining Alerta Danger, danger Vale, muy bien Quiero continuar No puedo continuar Ah, no Dice Dice On converter Fail Replacement Need Attention Commander Capture No sé qué No sé cuánto Danger, danger Va a explotar En 50 segundos Ah, las coordenadas Mira, abajo Tengo que poner Las coordenadas Que sumen ¿Qué? 143 Esto es muy difícil Muy temprano Mothership Coordinates 73 73 73 67 ¿No? Tengo que poner Las mismas coordenadas ¿No? Vale Tengo las coordenadas Del shuttle Y las coordenadas De la mothership Creo, eh También se puede resetear A cero Sí, correcto 2J Han puesto Carga explosiva Alrededor De tu mothership La detonación Está Entonces Ahora yo ¿Qué tengo que hacer? Irme O quedarme Un pequeño A la mothership Y está Destroyer Entonces ¿Ahora que me tengo que ir A 143? Es que no sé exactamente Que tengo que hacer aquí 143 Igual me tengo que ir A 143.134 No lo sé Gracias por el Gracias por el enlace A Hopless Que les deje ahí Un Pacman del 22 Que no sé exactamente Que me está pidiendo No sé exactamente Que me está pidiendo 143 A 134 Igual me tengo que poner En esa En esa latitud Que no me va a dar tiempo 134 Vale Y aquí son 133 Spar is obtaining Return to the mothership Ostras, tío Vale Ustedes tienen que coger Tienen 50 segundos Para ir ahí Y ahora tienen que volver A A la A la A la nave nodriza Entonces tienen que O sea, ha ido a 143 Y ahora tengo que volver A 0.67 O sea A 0.73 Eh A 0.63 Pero claro Va muy lento, tío Vale, aquí ya he llegado Y ahora Tengo que llegar Hasta 73 Que es donde está La nave nodriza Esto es una mezcla De simulador Y 12 Le estoy dando A como ven ahí Ahora tengo que bajar Me quedan 25 segundos Para llegar A 0.73 ¿No? Eso es Una vez que me quedan dos Yo he retornado a las partes El peligro Tal no sé qué Repair complete Testing in progress Muy bien Qué chulo, ¿no? O sea Cada 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 fase es eso Vengo aquí Vengo aquí Cojo una de estas La dejamos aquí Cojo otra de estas La dejamos aquí Cojo otra de estas Así todo el rato, ¿no? Y luego Ah, claro Por eso tenía lo de las Las cápsulas del tiempo Las cápsulas del tiempo Van a valer para eso Literalmente O sea Yo vengo aquí Cojo todo ¿De acuerdo? O sea Cojo todos los huevos Parece que son smiley Lo dejo aquí Me falta uno Vale Muy bien Ahora nos vamos Está chulo, tío Ahora tengo El tiempo Seguramente este tiempo Me sirva Para la siguiente fase De la modern chip Esa de los cojones Seguramente Tiene pinta Ya ni más, ¿no? Bueno, yo me puedo quedar aquí Cogiendo cápsulas Entiendo de tiempo Hasta pasar mañana ¿No? Hasta que yo Hasta que yo me quiera meter En la nave Entiendo, ¿no? O hago punto Porque aquí lo que me está contando Sí, aquí me da puntos todo Bueno, me voy a coger uno más Y nos metemos en la nave Venga Y ahora me va Yo supongo que ahora Me va a decir lo mismo Ah, no, mira Ahora ha pasado Ahora ha pasado a otra fase Nah, pues tampoco tiene Mayor historia el juego Recoger los huevos Recoger los huevos Eso sí De uno en uno Ni siquiera me está cambiando El El tema de los El tema de los enemigos Hombre, lo de antes Está chulo, ¿no? Una manera también De entretenerles un poquito Y de tenerla ahí Que si las coordenadas Y tal Pero el juego Es la misma mierda siempre No No tiene historia Lo que pasa es que Para mí estos juegos siempre No voy a decir fáciles Pero que en una Que una partida Te duraba tanto tiempo Respect, ¿eh? En 48, en 16 Y en 128 O sea, un juego Que te permite Echar una O sea, que Tú lo cargas El juego Y dices tú Bueno, es que Sé que voy a estar un rato jugando Entonces, pues Te daba lo mismo Living the toys Y cada de estos mapas Y tal Ve, por ejemplo Ahora, File Luna En el Action En el Cowboy Entonces Ahora Tengo que irme A 148 105 Yo me he ido al revés, tío Va, voy a tardar Toda la puta vida No voy a llegar, ¿eh? Voy a perder una vida Porque se supone Que tengo que ir Rápidamente a 148 Que estoy llegando ya 100 Es que, claro Manda huevo Que no lo puedas poner Con números, tío Usando el teclado Pero bueno 148 Y ahora tengo que ir aquí A 105 Corre, corre, corre Claro, pero cuando llegue Me va a decir Que vuelva la nave nodriza Con lo cual No tienes tiempo, tío Es imposible No tienes tiempo Vale, ya ha llegado Y ahora te dice Que vuelvas a la nave nodriza Y te quedan 20 segundos Que va No way, tío Porque esto lo tengo Que dejar en 57 Y el otro Lo tengo que bajar A 69 Que va Ni de coña No llegas, tío Muy difícil Tienes que hacerlo exacto, ¿eh? Tienes que hacerlo exacto, exacto Me voy a quedar en 100 No llego a 100 Sí Por debajo de 100 Ahora me dice Que, ¿ves? Y pierdo una vida Pero... Joder, tío Es que es muy justo, ¿eh? O sea, el tiempo que me da Es muy justo, tío O sea, una especie de simulación De un quiero y no puedo De simulación, ¿no? Ah, y empiezo otra vez Bueno, pues lo quitamos, ¿vale? Que ya hemos visto Ya hemos visto suficiente de este ¿Vale? Venga Este hemos dicho que era el El Cácer in Space ¿Vale? Y aquí tengo puesto Este que tengo puesto Entre paréntesis En el retrocuaderno Tengo puesto risas A ver A ver por qué Por qué yo mismo En mi retrocuaderno Tengo puesto risas Y el juego se llama Fibor Me temo lo peor Venga, vamos a ver por qué Yo en mi retrocuaderno Tengo puesto Entre paréntesis Yo es que entre paréntesis A los juegos Le pongo cosas, ¿no? Le pongo Si es truño Le pongo si es bueno Le pongo cinco estrellas Yo mismo, ¿no? Para mi retrocuaderno, ¿no? Pues retrocuaderno después Cuando lo completo Lo guardo Para saber lo que he hecho Lo que no he hecho Echarme yo mismo una risa Como el que se lea un cómic, ¿no? Venga, pues vamos allá Copyright del 85 Ah, esto Yo, qué guapo, ¿no? Ostras, tío ¿Por qué puse yo aquí Lo de la risa? Vale Esto es como una especie De Berset, tío No, de Berset no Como una especie de Robotron Pero... Zivor Remaining 3 Está guapo El efecto ese que tiene Va, pero aquí Es que, ¿sabéis cuál es el problema aquí? Cómo se mueve de rápido Eh... Cómo se mueve de rápido El... El... Lo que lleve Tampoco sé lo... Joder, tío Tampoco sé lo que es, eh ¿Tú crees que esto es Hombreo actual? Yo creo que no De hecho, creo que Ha salido de qué año es, ¿no? Si no fuera... Si no fuera tan putamente rápido, tío Tendríamos una opción, eh A Game Over, vale A ver si... Eh... Mira Ve Copyright 1985 No tiene... No tiene... A ver si me puedo meter En la esquinica Del puto Ah, que es muy difícil, tío Pero bueno Tiene su punto, ¿no? Esto tiene que estar Curioso jugarlo Con la luz apagada Es muy difícil, tío Aparte, cuando pulsas El disparo Puedes rotar La dirección del disparo Pero lo que no te puedes mover Entonces... Meh ¿Ves? Es que es muy difícil, tío O sea, supongo que Si no disparo a la puerta No sale más nadie, ¿no? Supongo ¿Ves? Bueno, sí Respamean ellos solitos Si no me moviera, tío No ha estado mal Esta ronda, eh Está chulo el efecto Que tiene el sonido, eh Pero es que ahí Ahí muere solo, tío Ahí ha muerto solo Joder Venga, otra más Vamos a echar otra más Eso me mata Vale Muy bien Ya lo sé para la próxima Esto era algo muy habitual En la época Eh... Doc Eso era algo muy habitual En la época Y después incluso También en juegos como Flying Shark Te ponían los nombres En los laterales O sea, eran algo bastante Eran bastante Celosos de su propio trabajo ¿No? Eran bastante celosos ¿No? Ellos querían estar ahí Siempre en pantalla ¿No? Por decirlo así No solo les bastaba Estar en Mira ahora Esto entonces Los puedo coger Bueno, los puedo coger O los puedo esquivar ¡Oh! Rayos Borras Muy buenas Sindrumus Cuánto tiempo, eh Que no pasa gusto por aquí, eh Borras Con el saludo De palmao Me queda un cibor De todas maneras Es que fíjate tú Que no me pasa la pantalla Uno En Layer 1 No me lo he pasado Corre, corre No, tío Muy difícil, tío Ha salido de ahí El ciento y la madre, tío Me llama mucho la atención Que dice Te quedan cero Te quedan tres Te quedan dos Te quedan uno Te quedan cero Game over Eso me ha molado muchísimo, eh Te pone game over Ya, ya no te quedan más Pues entonces Ahora es cuando Game over Bueno, este hemos dicho Que era el El de las risas, ¿no? Muy bien Pues ahora Risas son las que Vamos a Les dije antes Que no iban a salir Hoy muchos títulos Con menciones Les engañé Muy buenas, Lacton ¿Qué me dicen? ¿Ahora es cuando, no? Tenemos aquí un Dale y Thompson, tío Lo que yo no sé Es si me voy a Volver loco aquí On your marks On your marks Get set Dush Vale Entonces es de darle Es de tocarse la sardinilla Venga Corro un poquito más Juanjo Aunque suena a mi que tan amés ¿Qué tenemos por ahí? ¡Hombre, Tocayo! ¡Muy buenas! ¿Qué tal, tío? Tocayo que Al final no te llamé El otro día Tete Porque Digo No me ha llamado A mi paso ¿Qué tal, tío? Hoy vamos a echar un ratete De sábado Donde vamos a ver Juegos de 16K De Comodores Y de Spectrum Después vamos a ver Una peli A la tarde Sobre las 6 Más o menos Vamos a poner Furgol Y juegos de Furgol Lo que pasa es que aquí Tengo que darle aquí Al Tengo que darle aquí Al A Yara A Yara Y no voy muy rápido Pues muchísimas gracias Tocayo Que lleva con nosotros 42 meses Nada menos ¡Horre! ¡Ah! Me he clasificado ¡Sí! Dice por ahí El Cheche Que le tengo que dar A los dos para correr ¿Sí? ¿Seguro? ¿En serio? ¿Ocurrirá lo mismo en Marte? Pues bueno Buenas tardes Bienvenido ¿Ocurrirá lo mismo en Marte? Que hay que dar lado Dos botones para correr ¿En un decathlon? ¿Se imaginan, tío? ¿Y yo con estos pelos? Dish, 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 dish Lo que pasa es que estoy corriendo Con un Gamepad Y no es lo mismo Porque si fuera una palanca Iría más rápido ¿Verdad? O con tecla Pero con el Gamepad, tío Hacer este movimiento sexy No es lo suyo ¿Cuántos metros son? ¿Cuántos metros eran? ¿200, tío? ¿O no vas tú, macho? Venga, vamos así ¡Ya! Parece que me estoy tocando La sardinilla No creo que me clasifique Pero bueno Oye, bueno Creo que lleva esto ¿No va a 400 metros? ¿En serio me tengo que poner así? No puedo darle más No puedo darle más rápido Podría chetarlo con el Autofire Pero paso Vamos a hacer experiencia completa No va a ver si son 400 metros ¿Cuál es clasificarse? 60 No sé si voy a llegar, eh No, no Son 400 Porque está ahí arriba el Me quedan 10 segundos Para 30 metros 20 Ahí está, ahí está, ahí está Me queda esto regular, eh El cheche se ha quedado ahí pensando, eh Bueno, estos son ¿Cuántos? 110 vallas será, ¿no? ¿Otra vez, tío? Si ya lo he hecho antes, ¿no? Under marks Jet set Go Venga, vamos A llenar Esta Creo que ya la he hecho antes, tío A llenar A llenar A llenar Mira, ahí he pasado limpio Aquí también he pasado limpio Si jugara con teclas, tío Iría más rápido, tío No, con teclas no puedo jugar Tiene que ser con el mando Porque ya le da el disparo con el mando Son 38 de clasificación Serán 200 metros vallas Yo, si llegamos a la maratón Como alguien decía ahí en el chat Ya lo quito y pongo el siguiente, eh No me voy a pegar aquí Una maratón, eh Bueno, clasificado Pues bueno, pues bien, ¿no? Oye, está bien para ser Lo que pasa es que debería Debería de tener Debería de tener Más pruebas tipo Tipo hacer así Lanzar O tener Porque si son A ver Si tuviera más variedad de pruebas Cuidado con 16k, ¿eh? Hopless Sí, sí Cuidado, ¿eh? Pero Aquí dice 100 metros sprint ¿Ves? No puedo No puedo No hay manera de De correr más rápido, tío Bailes, tío Ah, claro Me pedía 13, tío Me pedía 13 A mí me gustaría ver Que tuviéramos No, otra de correr No voy a darle Me gustaría que tuviéramos eso Pruebas de salto de longitud Jabalina Y algunas cosas de esas Pero Si son siempre esta prueba Los vamos a Lo vamos a quitar Bueno Hemos visto Pues eso Dale y Thompson Dale y Thompson Perdón Decathlon Venga, nos vamos al siguiente Y nos vamos con Mira, tenemos ahora un juego Que les va a sonar, ¿eh? Les va a sonar Y es también para Para 16k Creo que les va a sonar, ¿eh? Venga, vámonos con Defense 16, ¿eh? 1985 Vengador O sea Que seguimos en años De la polca, ¿eh? Porra, tío Atento al sonido, ¿eh? Este es que Lo que pasa es que Este era un dolor Controlarlo A ver si puedo cambiar esto A ver si puedo cambiar El control Porque si no Lo vamos a ir a ningún lado No ¿Cómo? Este es el problema El problema que tenía yo aquí Básicamente era el control Tío, que dándole al disparo Mi nave avanza Mira, a ver Dándole al disparo Mi nave avanza Vamos a jugar atrás Pero ni podía bajar No puedo bajar Ni puedo disparar Entonces algo está fallando En el sistema de control Que no lo tengo bien configurado O algo, tío Porque le estoy dando Para arriba y para abajo Y no hace nada Aquí tampoco Y darle al disparo Yo no sé entonces Si es que el juego O sea, si no disparo No tiene puñetera gracia el juego Voy a morir Voy a morir A ver si tenemos Alguna manera De De redefinir No, redefinir tecla No voy a redefinir Ni de fondo Pero claro Es que llevo cero puntos Tiene que haber Con el intro Disparo, ¿no? Vale Con el intro Disparo Pero es que no tengo Más tecla Por ahí me da la vuelta Arriba y abajo Vale Ya tengo ya arriba y abajo Con el intro Disparo, ¿eh? Bueno Ya vamos encontrando tecla Con este Me doy la vuelta Con este Hago a Yarat Ahí me da con la montaña Claro Ahora me falta Por encontrar la tecla Que acelere Para no estar Con la del mando Una pena Que no tengamos Las teclas más accesibles Vale Esta ya hemos quedado Para que es Esto es para arriba Y para abajo Una pena, tío Que no podamos Que no podamos ver Exactamente de que va Venga Voy a quitarlo Porque no Porque una pena, tío Una pena Que no tengamos Bien mapeados Los gestos, tío Bueno Vámonos con uno de autos Que ya llevamos Un buen rato Y todavía no he puesto Ninguno de autos Con lo que ya saben Que me gustan a mí Este tipo de juegos Vámonos con el de autos Que sería el Formula 1 Simulator Este Creo que este ya lo vimos El otro día Y nos quedamos Todos así un poquito Ah, bueno Este es de Mr. Chip Capaz que no es este Este es de Mastertronic Sí, sí, este Mira, mira 16K Que verdadera maravilla Realmente flipante O sea, estamos hablando De 16K Creo que era F1 para jugar ¡Hombre, capitán! ¡Oh, mi capitán! Tiene marcha corta Marcha larga Y después decían ustedes No, es que corre solo No, no corre solo Después empezaban a salir Sin beso Mira, ve Ahí tiene O sea, estamos hablando De 16K, tío No, porque te habrá pasado esto ¡Ay, no! ¡Porro! Se ha matado a Paco Se ha ennefrao a Paco Está muy bien, tío Está súper bien, tío Esto en la época, tío Atiende, ¿eh? Ah, me he ennefrao, tío La imaginación que tenía Esta gente para apañar Los juegos Sí, hombre Había Y en 16K Estamos viendo, ¿eh? Aunque, bueno Estamos viendo Los de Comodores Luego vamos a ver Los de Spectrum Y a la tarde Pondremos ya cosas más Pondremos una peli después Para... Porque ya mismo Me iré a comer Pondremos una peli Y juegos de fútbol De Hobby Consola De los reportajes Que salieron en la Hobby Consola Ese es más o menos El menú de hoy Los sábados Pues se hacen Algunos especiales De Ben Juan Paso por la línea de meta Ah, Dios Me he ennefrao yo solico, tío Me estoy ennefrando yo solo, ¿eh? Con lo que me gustan a mí Los juegos de auto Oh, tío Juan Luego también No era necesario Y han perdido Han perdido bites En meterle el detalle Del volante Que eso Realmente eso no No te creas tú Que vale para mucho, ¿eh? O sea Más que nada Fíjate que Si te fijas ahora ¿Ves? El volante Está fijo, tío Yo creo que es una cuestión estética Más que Joder, tío Voy a poner para jugar en serio, ¿eh? Y yo creo que Yo creo que es una cuestión estética Más que Más que práctica El tema de El tema del volanteo, ¿no? Yo creo que también Un poquito Para que ustedes se entretengan ahí, ¿no? Porque no No tiene No tiene una utilidad Como a lo mejor un juego de rally Donde necesita saber Si está haciendo contravolante Y eso No, no necesita saberlo El sonido cuando derrapa Por cierto, detallazo Pues estoy palmando Como veía el cual Joder Joder Juanje, tío Te ha dicho Te va a poner a jugar en serio Y te está estrellando Con todo lo que se menea Mira, ven Aquí me dice Que el time out O sea, que tampoco Iba a estar jugando Hasta pasado mañana Y ahora pues supongo que Fuera, ¿ves? Pues fijaros, ¿eh? Fijaros cómo se mueve, tío Y tiene su sonidico y tal ¿No? Trata de arrancarlo Man, por Dios Trata de arrancarlo ¿No? Bueno, este es el Formula 1 Simulator De Mastertronic Creo que este ya lo pusimos El otro día Sí Vamos a poner ahora Una versión de Galaxians Creo que hay dos versiones De Galaxians Vamos a poner las dos Luego tenemos también El de Villar Es que tengo Tengo las páginas Las páginas de retrocuadernos Para el juego de 16K Tengo Bueno, ya hemos visto esta Pero tengo Tengo un huevaco aquí De juego Venga, este ya lo hemos visto Lo vimos el otro día Lo quitamos, ¿vale? Venga Vámonos con el siguiente Que en este caso es A ver este, tío Venga, vamos a poner Que les decía yo De uno que se llama Galaxians Que no Galaxians Seguramente pues son Clones totales De estos juegos De toda la vida Ahí tenéis Galaxians Escrito por John Shai De Solar Software 1984 Y tiene la poca vergüenza De decir que todos los derechos Reservados ZX y Shift Fire ¿Vale? O sea, es Galaxians, ¿eh? A nivel de sonido Que en realidad Si se fijan Es un puñetero Galaga No, es un Galaxians Es un Galaga Oye, está muy bien, ¿eh? Es un Galaga, tío Es un mérito del copón Este juego, ¿eh? 16K Ponch Toma ahí, ¿eh? Ja, ja Frito Bien, ya hemos pasado una Vale, vale Vamos bien Nivel 2 Está un... ¡Dios, Dios! ¡Atiende! ¡Dios, qué, qué! ¿Cómo me han punado ahí, eh? A base de... De Carastecas Esa oleada de disparos No me la esperaba Este clon Está muy bien Está muy bien Aparte, tiene un sonido Que para una máquina de 16K Comodoro es lo mejor ¡Oh, rayos! ¡Borras! Bien Nivel 3, ¿eh? Seguramente los que vengan ahora Me van a pegar Tremenda... Madre mía Tremenda oleada ahí, ¿eh? Bueno, pues Nos dejaría echar el siguiente ¿No? Venga Ahora desaparezco yo de escena, ¿eh? Space Venga, vamos allá ZX Space Ve, aquí, por ejemplo En la primera... En la primera partida La primera... O sea, en el primer nivel Las oleadas no te... No te dan Por el objeto Pero después sí que te dan Y es ruina Pero está muy bien hecho Lo... O sea, las naves O sea, las naves Los bichos enemigos Están hechos muy, muy bien, ¿eh? Ahora de aquí seguramente Me tenga que mover Lo que yo no sé No creo que lleguemos a tanto, ¿no? Chicos De que yo si me dejo Todas las... Todos los bichos Vaya a venir uno Y me vaya a hacer La absorción de la nave, ¿no? Eh... Creo que no, ¿eh? Muy buenas para Santanás Barriendo para casa Con el MSX Que lo mejor Pero el sonido es muy bueno Santanás Las cosas como son No, yo... Uy, casi paso ahí, ¿eh? No se preocupen Que después del buen programa Que hicimos Con Retroabuelo Y Araubi Acerca de la MSX La semana O sea, este puente Vamos a tener MSX En el canal, ¿eh? Santanás Así que... Y tocayo, Juan Vamos a tener MSX Del bueno En el canal A lo largo del puente Ya les he dicho Que el puente Voy a estar todos los días Eh... Y vamos a... Vamos a volver a traer MSX Eh... Vamos a volver a traer MSX ¿Quién tenga puente? Pues yo no tengo Por eso voy a estar aquí Porque si tuviera puente Pues no estaría aquí Pero no, no tengo No tengo Mi puente va a ser estar aquí Yo he pasado ahí por en medio Like a Simber, ¿eh? Like a Boss Bueno, Juan Que aquí te van a disparar Así que... Intenta eso Intenta ponerte ahí Bueno, otro juego de 16K Con el que echar la tarde, ¿eh? O sea, no... O la mañana O el mediodía, ¿eh? Tampoco Le pidan peras al Olmo, ¿eh? Coño, que estamos hablando De juego en 16K Para un Commodore y 16, ¿eh? Esto no es un Commodore 64 Es un Commodore y 16 Joder, tío Y ahí siempre palmo, tío Ese me acompaña hasta la muerte, tío Ese me acompaña ahí hasta... Hasta la muerte, ¿eh? Ahí Aquí lo mismo Aquí me voy a echar a un lado Y cuando vengan los Simbers Mataré a algunos Y me esquivaré la oleada Lo que pasa es que luego Estos cabrones también me disparan ¡Tío! Ahí me he quedado quieto, tío Porque vienen ya... Speed up, ¿eh? O sea, de aquí ya no te... De aquí ya no te salva ni Perry Mason ya, ¿eh? ¡Cuidado! Buah, están ya en gorilaísimos, tío ¡Ey! Muy buenas, Mike Recuerda, Mike Que el fútbol es a la tarde, ¿eh? Pondremos una peli sobre... Una peli muy buena, ¿eh? Pondremos una peli muy buena Sobre las 5 o las 6 Cuando venga Don Rasperwood ¿Eh? Y... Y luego, pues... Pues pasaremos a... A nuestras cosas, ¿eh? Así que... Al loro, ¿eh? Que estoy aquí, ¿eh, Mike? Que estoy aquí, ¿eh? Bueno, eh... Venga, quitamos este Y vamos a poner el siguiente Que era, si no me equivoco Un Galaxy Que Galaxy Pues capaz que... Que Galaxy y Galaxia Es... Eh... Los mismos, ¿no? Venga, le quito la pantalla Para que no vean el resto del juego Room Venga, me voy a tirarles y carga, ¿vale? Kingsoft Kingsoft tiene muy buenos juegos, ¿eh? Kingsoft tiene muy, muy buenos juegos, ¿eh? Incluso una amiga, tío One player Get ready Y vamos allá Hobby consola Pero... Con trampa, ¿eh? Hobby consola Con trampa Este es más tosco Que el anterior, ¿eh? Pero, oye También tiene su... Fijaros que tengo un indicador Que pone temp ¿Qué significa temp? Temperatura Eso significa que cuando ustedes Disparan A casco porro ¿Ven cómo le va subiendo la temperatura? Esto significa que si la temperatura Se pone too high Pues se quedan sin... Se quedan sin... Sin poder disparar, ¿eh? Y simplemente, pues como ven Van a cambiar los muñecos Cuidado Está chulo, ¿eh? Uy, me queda uno, tío Pero... ¡Uy! Supongo que esto ahora Irá poco a poco Poniéndose más... Más chungo, ¿eh? Y abajo King's Soul Mira, aquí tenemos Los murciélagos del Phoenix ¿Eh? Oye, el... El... Ah, porras El efecto que tiene De... Nuestro... Nuestros proyectiles, tío Tremendos, ¿eh? Aparte, si uno no impacta Sigue la... Sigue la trayectoria, ¿eh? La nave es muy... ¿Eh? Muy de la NASA, ¿eh? Venga, vamos a echar otra Dush, dush Está bien Los sonidos y tal Bueno Juegos de primera o nada 1985 Un Commodore 16 ¿Ves? ¿Has visto, tío? Me llama mucho la atención eso, tío Que cuando ustedes disparan Dos proyectiles Uno impacta Pero el otro sigue, tío Fijaros que también Abajo Le pone encima de fuel Dice Wave 2 Y le dice ciclo ¿Eh? O sea, le pone el tipo de enemigo Que toca en cada... En cada fase, tío Son detalles, ¿eh? Son detalles a tener muy en cuenta, tío Vale, fuera Siguiente Get ready Ahora tenemos el áquila ¡Qué bueno, tío! Y creo que le pone los puntos que le da Cada áquila que ustedes maten O sea, que... Que bien, ¿no? ¡Uy! ¡Porras! Joder, disparan una harta, ¿eh? Y aparte se mueven random Con lo cual Tienen que tener cuidadín Bueno, me quedan tres Voy bien de fuel Y voy bien de temperatura Vale Uno más Uno menos Ala Azurri es parro Por ahí Venga, a ver cuál es el siguiente Que no lo hemos visto, ¿eh? El Nefar Nefar, tío Tiene cara de mala hostia el Nefar, ¿eh? Dice... Te está hablando ahí, ¿eh? Mi idioma élfico Porras, más frito ahí Va, estos son chungos, ¿eh? Estos son chunguísimos Bueno, uno menos Uno más Uno menos Uno más Toma combo ahí, ¿eh? Sí, señor La nave parece un R2 De dos Mal Ahora tenemos al Forkul Tío, son forúnculos, tío De patatas Tío, aquí estoy muerto Buah, he tenido suerte, tío Tío, mira, mira Ostras, tío ¿Se han fijado que las balas Son auto-teledirig... Oh, porras, tío Había llegado el forúnculo de patatas, tío Venga, una más, tío Me he picado Me he picado con este Me cago en mi vida Des, 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 des Está chulo Si no tocan nada Suena... Suenan las naves, tío Está bien, ¿eh? No hay prisa, ¿eh? Bueno, este dispara muy poquito Claro, comparado con los de antes Comparado con los de antes Estos tiran muy poco, ¿eh? Píclopes de nuevo El forúnculo A ver qué... Estoy picado por pensar Que viene después del forúnculo de patatas, tío A saber, ¿eh? A saber lo que puede venir después A estos... ¿Ves? Claro, es que ya Te echas dos, tres partidas Y avanzas O sea, y te... Te la sudan ya muy fuerte los muñecos, ¿eh? Te la sudan ya muy fuerte Una pena que nada más que tengamos un disparo Bueno, cuando hay un impacto Puedes tirar otro, ¿eh? ¿Ves? Cuando hay un impacto Pero siempre va a haber Dos proyectiles nuestro en pantalla nada más O sea, si ustedes disparan Y le da Si siguen dándole al disparo De nuestra nave solo saldrá uno ¿Eh? De nuestra nave solo saldrá uno Venga, el nefar Hemos perdido, ¿qué? Una vida o ninguna Uy Claro, es que cuando disparas Ahora no puedo disparar, ¿ves? Porque la temperatura está a tu high Cuando disparas Tu nave se para Entonces Claro, ahora no me puedo meter ahí Hasta que me baje un poquito la temperatura Porque me han gorilado disparando Y después voy regular Vale Me he puesto a disparar como un loco Y el fuel se me ha venido abajo, tío O sea, la temperatura se me ha venido arriba Bueno, aquí hay que disparar Aquí sí que es verdad que tengo que salir disparando como loco Vale, me quedan dos Voy a esperar que me baje un poquito la temperatura Tengo fuel Vale Vale Bien Bien Venga, siguiente Son muy Fénix esas naves ¡Astra! ¡Hostia, qué guapo, eh! Como satélite ¡Astra! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡No se vale, tío! ¡Ay, no se vale! Eso es muerte Muerte segura, tío ¡Buah! Los astras estos son chungos Aparte es que es muy injusto el juego Sacándote ahí Echándote a Echándote a los toros ahí Tan rápido, tío Y aparte, fíjense en una cosa La temperatura que tengo cuando acabo la pantalla Es con la que me encuentro al iniciar la siguiente ¡Telor! ¡Telor, dije! ¡Telor, dije! No van los telos La animación Tienen animación los ¡Dios, tío! Ahí ha ido a por mí ¡Puf! Pero bien es que ha ido a por mí, eh ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Uy! ¿Cómo voy después? ¡Uy! Vale, fue el voy bien ¡Bien! A ver qué viene ahora Hemos llegado a la Wave 7, eh Claro, es que le cambia el spray al muñeco ¡Yo, vampiro! Bien, 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 Juanje, bien Bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien, chicos ¡Vamos bien! ¡Uy va! ¡Uf, tío! Esto es complicado ¡No! ¡No, mierda, tío! ¡Ah, porra! ¡Grey Mover, tío! Oye, bien, ¿no? Esta está bien, ¿no? Esta está bien, ¿no? ¿Dónde tengo...? Esto ¿Ocurrirá lo mismo en Marte? ¿Ocurrirá lo mismo en Marte? Bueno, venga, vamos ¡Qué risa! Vamos a poner el siguiente, ¿vale? Venga, vamos a echar ¿Qué hora es? Van a dar las dos Con lo cual Pasaríamos seguramente A poner ZTX Spectrum Hemos visto este Hemos visto este Y ahora nos iríamos con Ghost Town ¿Qué puede ser Ghost Town? Pues tiene pinta de que va a ser otro Otro Pac-Man, ¿no? Otro Pac-Man clone, ¿no? El Ghost Town, ¿no? Que lo tenemos aquí Venga, vamos a ponerlo Tiene pinta, ¿eh? Pero vamos, yo no remember Esa música Venga, vamos a jugar Aquí le tengo que dar para jugar otra vez Armando No, Armando no Entonces esto lo dejo como estaba F1, 1 ¿Encuentra el tesoro del Ghost? Enjoy the Quest And again, and again, and again Vale, sí Pero déjenme ustedes rollo Y déjenme jugar Anda, mira ¿Qué habrá que hacer aquí, tío? Llegar a la puerta Mira, un interrogante Una parte del número del código es Y me pone un paréntesis Ah, bueno, entonces habrá que ir buscando pistas, ¿no? Interesante ¿Y por aquí me puedo ir? No Tengo que ir de puerta en puerta Vale Ha sido curado por el Bush George Bush Ahí, eh, cuidado, eh Ah, no, hemos sido Hemos escrito, eh La edad de oro de la prehistoria de la videojuego Dice por ahí Juego exaltado, Evo Juego exaltado Muy buenas tardes Y más allá Y más para atrás Y más para atrás Venga Aquí tenemos una pista Ya sabemos que esa letra A No debemos de cogerla, eh No, aquí no hay ninguna pista Aquí antes había una pista Ahora no Vale, eso está bien Porque les dice Básicamente lo que les está diciendo Esa A no podemos pillar, eh Porque parece que es una A de hallar A Vale, pues entonces nos vamos por aquí Venga Nos hemos Hemos sido atrapados en una En un alambre de espino Vaya por Dios Muy buenas para Rolling Pizza, eh Que antes comentando acerca de Acerca de Comentando antes acerca de De lo que es la Highcore Simber Que por cierto Tocayo Juan Retroliu Que ganó el año pasado Eh Se llevó su cartucho de De Ghost De un Epic firmado Y estábamos comentando antes Eh Rolling Pizza Que este año Eh Cuando llegue Navidad El Lo que vamos a hacer es Vea Que no puedo pasar aquí, tío Ve Aquí no O sea Eso es un alambre de espino Entonces Ve He sido atrapado en un alambre de espino Pero no sé yo Pero No tenemos más nada O sea No podemos hacer más nada Este año El premio Eh Navidad Va a ser un Va a ser un Un cartucho de Pampas y Selene Pero se regalarán enero Que es cuando Fran lo saca O sea Aquí no hay O sea Por aquí no podemos salir Aquí no hay salida Tenemos que ir de puerta en puerta Aquí no sabemos exactamente Lo que hay Aunque le da el disparo O al intro No hay nada Entonces me vengo aquí Por esta puerta salgo Y por esta vuelvo Muy bien Y entonces aquí me vengo Me dice que Una parte del código está Aquí Si me vengo aquí Nada Vale Entonces ahora aquí Para pasar aquí No sé qué hacer Porque Si me meto ahí Me meto en un alambre de espino Y si me vengo aquí Aquí no puedo hacer nada tampoco Ahí se supone que hay una escalera Entonces yo no sé ahora aquí Cómo pasar a Cómo pasar Más pantallas Tío Si me vengo aquí Ahí había una llave ¿No? Ahí encontraría una llave ¿No? Ha salido ahí una llave Que no sé yo Si será para usarla aquí Efectivamente Y ahora ¿Qué? Cojo la escalera Vale ¿Y la escalera cómo la uso? Aquí no La escalera será para usarla En algún sitio ¿No? Esto es perder la mañana aquí ¿Eh? O sea He cogido la escalera Y ahora yo en la escalera No sé dónde tendré que usarla Eso ya ha venido antes Ah A lo mejor con la escalera Cojo esto Que está aquí en el árbol ¿No? Eso es Vale Muy bien Pues ya he cogido eso de ahí Que no sé exactamente lo que es Pero seguramente Eso que he cogido ahí Me sirva a lo mejor Para cortar el alambre de espino ¿No? No me fío un pelo No No me sirve para Es de MSX2 No me sirve tío Bueno pero más o menos Ya están viendo la vaina ¿No? Una videoaventura En la que tenemos que ir probando cosas O sea Esto aquí no lo puedo coger Porque me hace falta una escalera Entonces Para coger la escalera Tengo que venir aquí Esto es una parte del código Así que ya lo sé Aquí había una llave Que me he encontrado aquí ¿Ves? Ahí hay una llave Con esa llave Con esa llave Cogemos la escalera Aquí Cogemos la escalera Con la escalera Vuelvo a donde estaba antes Y cojo esa cosa blanca Pero ya Aquí ya no sé ya ¿Qué más hacer? Supongo que igual Tengo que explorar Todo el área de pantalla O sea Tengo que explorar Todo esto Donde igual capaz Que me sale algo Que no me ha salido Con anterioridad Pero vamos Yo por aquí Ya he pasado ya 20 veces Y no he encontrado nada O sí No se sabe Aquí no hay nada Vale Hemos pasado por todos lados ¿Vale? Vale Esta está explorada Aquí es donde Encontrar antes La llave ¿De acuerdo? A lo mejor con esto Puedo matar la A ¿No? Es lo único que me quedaría Por probar O sea Con eso Podré coger a lo mejor esto Efectivamente Eh Juanja ahí Vale Ah bueno Eso que hemos cogido Son unas tenazas ¿No? Creo que son unas tenazas Para pasar por aquí Efectivamente Oh Poco a poco Pues no tiene mala pinta Este juego Venga Seguimos por aquí Y vamos a coger esta pota Y me da miedo acercarme Hemos bebido De la botella Envenenada O sea que he palmado ¿No? Sí He palmado ¿Vale? Bueno Pues ya hemos aprendido Una cosa más Ah Estaba entreteniendo el juego Me cago en mi vida O sea Poquito a poco Un puzzle Tío Un puzzle Vale Pues entonces Ahora Otra vez Muy bien En una parte del código Ahora me vengo aquí Que está la llave Muy bien Con la llave Que estaba ahí escondida La escalera Muy bien Con la escalera La cosa esa blanca ¿Ves? Eso son ahí unas tenazas Cogemos esto Muy bien Ahora volvemos Cogemos Cogemos las tenazas Abrimos la reja ¿Vale? Y ya sabemos Que esa está envenenada Con lo cual A saber que me encuentro Ahora por aquí Bueno Esta pantalla es nueva Vamos a recorrerla entera Una letra De ayuda La F De fuck you Aquí tampoco hay nada ¿No? Vale Pues continuamos Bueno Aquí hay muchas tumbas Esto es para jugar Con shift stage Tío Aquí hay muchas tumbas Y yo no me fío De ninguna Así que voy a ir Directamente a la puerta Porque seguro Que si me meto En esa tumba Me dice Que esa es la mía Ah pues no No me puedo meter En ninguna tumba Muy bien Pues entonces Esto que es Ensayo y error Vamos ahí a la de arriba Hemos encontrado Un zombie Triste Y que me ha matado ¿No? Ah pero si tengo que probar Una a una Tío Si tengo que probar Una a una Muerte y destrucción Muerte y destrucción Bueno pues es el El ghost town Me ha gustado Me ha gustado Venga vamos a poner Vamos a poner uno de billar Que es el hassler ¿Vale? Venga ponemos el de billar Y ya mismo a comer ¿Eh? ¿Qué vas a poner para comer? Pues no sé Pondré un vídeo de escuaje O pondré cualquier cosa Vamos a poner el de billar Venga Vamos a poner el de billar Es que tengo el cuaderno lleno Bueno pues el hassler Es un juego de billar Por cierto hablando de PXT Rolimpista PXT pero en cuaderno El retro cuaderno con los juegos Mucho cuidado ahí Bueno Press spacebar Pues yo presiono Yo presiono Un player Any ball Any pocket Las bolas en orden Eso está bien Eso me gusta Eso me gusta Pues venga Yo quiero meterla En cualquier lado Me da lo mismo Entonces Tengo con el mando Y lo de abajo Es la fuerza ¿No? Vale Pues muy bien Dish A este otro juego Para perder aquí La puta mañana Vamos a darle aquí A ver si la podemos Meter aquí Ni ahí ni arriba Tío Es su puta madre A ver aquí ¡Ostras! Me queda muy mal de fuerza ¿Eh? Borras Aquí tiene que entrar Aquí toda Yo la he sacado Tío Qué paquete Juan Mete una ahí Mete una ahí Una Aquí lo mismo ¿No? Ahora esa Tiene que entrar Aunque le tenga que dar Muy despacito Bien Fijaros que me pone Que me quedan 11 tiros Bien Juan Que se vean caídos Los pulgolines De chico Esta la vamos a tirar Para allá Dios Ahora no tengo Ninguna así clara Tío Esta pues sería Darle aquí Muy fina ¿No? ¡Oh! ¡Grandísimo! Y esta pues sería Meterla aquí No Rayos Yo Por ahí la cosa Hoy sábado Quiere meterla Cualquiera quiere meter En cualquier line El 22 Pues si en el 22 Todavía no has pinchado Llegate que a poco Tapa Vamos Tapa la extrema unción En tu punto En el 2022 ¡Uy! ¡Dios! ¿Cómo me la has sacado ahí? Tío Me cago en mi vida Porras Hay que Te queda poco ya Te queda poco año Ya para Para semejarte Menester ¿Eh? Seguí a espabila Tete ¡Oh tío! ¡No! Rayos ¿Qué me queda tío? Este si le puedo Meter aquí ¡Ah no tío! Es que Lo de abajo Es una mierda Lo de Lo de la velocidad Tío O la fuerza Con la que le metes A la bola Es una mierda ¡Uy! ¿Qué es mi vida tío? Aquí le puedo dar Con un poquito De suavidad ¡Ah porras! Y si no pues ¡Ay! Esta la tengo Más o menos Aquí a huevo ¡Dios! ¿Cómo se ha salido Muchacho? ¿Cómo se ha salido Chaval? Vale Me queda una Aquí le vamos A meter con todo Rebote Que sea lo que Dios quiera Mira a ver ¡No! Yo eso lo he pensado Y yo sabía Que eso iba a pasar Toma Bueno Pues 42 puntos O sea El primer juego He hecho 42 disparos La tecla de Annie Muy bien Ah bueno Pues ya empiezo otra vez Spacebar ¿Qué tenía mantoste? Any ball any pocket Las bolas en orden Las bolas aquí No Vamos a echar No, no voy a echar otra Porque esto es todo lo mismo ¿Vale? Sino que voy a poner El siguiente Bueno, el siguiente sería El siguiente se titula Invaders Con lo que ello conlleva Que tiene pinta De que va a ser un clon De Space Invaders Venga, vamos allá La mister lo mejor Que no se vea Lo que voy a poner Aquí Más que nada Para que no vean Lo que tengo en la carpeta Y me digan ¡Juan que me pone esto! ¡Juan que me pone lo otro! No Pondré lo que quiera yo Venga, vamos Sí, efectivamente Un invader de toda la vida 1984 De Kevin Moutin Comodores Business Machines ¿Eh? Conecta el joystick A cualquier port Ya lo tengo conectado Señor Mueve el joystick Para seleccionar el nivel Press Firebutton Skill Level El 5 Vamos a poner el 3 Dush Dush Va, un Space Invader Correctísimo Cuidado Cuidado No vea, colega Cuidado No disparan Pero cuando disparan Estás muerto En plan Chuck Norris Si puedes verme Ya estás muerto Macho Es que no vea, tío Como te pillen la vertical No vea, tío No vea Si disparan así en el nivel 1 Dush Dush Paso de la nave, tío Tengo que pasar de pantalla Uf Como dispara este, tío Es una pena que las balas Vayan tan rápido, tío Porque al final Es todo muy random, eh 1, 2 y... 3 Uy Casi No vea, tío Es que ya estaba durando mucho Con una vida, eh Uf, es que no vea, tío Es muy difícil, tío Es que iba a ser aquí nada, eh ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? Eso, puf Habéis fijado, ¿no? O sea, que daba uno Y de repente se ha spliteado en dos Hijo puta Este tengo que darle a la nave No dice Sí, nena Muere ahí Como veía acá Dios, tío Es que te dispare Estás muerto, tío O sea, si puedes Literalmente Si puedes verme Ya estás muerto Las manitas Las manitas Las manitas Cuidado, cuidado Cuidado Ah, mucha suerte estoy teniendo En esta partida Ya lo digo yo Ah, borras, tío Muy buenas para Juanmas33 Venga, voy a echar otra Pero... Porque ya llega la hora de... Bueno, no La hora de comer Voy a estar media hora away No se me hace que... O 20 minutos Lo que me dure cualquier vídeo Y después nos vamos con ZXP Spectrum 16 Y los cargamos en tiempo real Con la Mister, ¿eh? Que tengo ahí puestos Tengo ahí preparados Los que son Y luego si alguien quiere venir A la peli A las 6 A las 6 pondremos una peli Luego los juegos Luego... Borras Luego el rapado de Celebro Pues... Vamos a ver si conseguimos el Target Y si no Pues lo haremos igual Pero me gustaría que estén aquí Los que han patrocinado En la rapada de Celebro Si no, no tiene gracia Que han patrocinado Mario y Luigi De momento Mario y Luigi Iki dos, Iki dos Y creo que Hopeless Son los que han patrocinado Mira Me voy a permitir el lujo Tío, no le da el disparo, tío Exacto Le respeto Mira, ¿ha visto, tío? Eso no se vale No se vale, tío Me han pillado ahí Un poquito con el carrito Los helados Ahora tengo que buscar Tengo que buscar un vídeo Que dure 15 o 20 minutos Para la comida Pero no más No voy a hacer paradas Porque después voy a poner una peli Y me apetece Mojón cambiar de registro Y ponerme a jugarlo Y ponerme a ver Juegos de Spectrum De 16 Que hay algunos Que tengo aquí En el retrocuaderno Que capaz que no No jueguen mi vídeo Y aparte Pues el rollito De cargarlos En tiempo real Y charlar con vosotros ¿Por qué se splitearán De vez en cuando Los enemigos Y otras veces, no? Tiene pinta también De ser eso Muy random, ¿no? Me están poniendo ahí La nave nodriza Como diciendo Uy, Juan Se lo está haciendo muy bien Te vamos a tener que poner Aquí un caramelito Para que no A lo mejor es porque Es el último No sé Porque se splitean, ¿eh? Ah, porras Son muy tiernos Mira Sí, son A ver Son Por decirlo así Son cookies Son cookies Bueno, los hijos de puta también Porque te matan rápido, ¿eh? Pero son cookies En cierto modo Bueno, vamos a ver Que me queda 2 y 5 2 y 10 Hemos puesto el invaders Paso página Tengo más arcanoi Mira, tengo un juego Que se parece Ahora que hay gente Ahora que hay gente de MSX En el chat Tengo un juego Que se parece Al Magical Tree ¿Vale? Tengo un juego Que se parece Al Magical Tree Y tiene otro nombre Evidentemente Voy a ver Dónde está Mira, vamos a poner Un Bueno, no Antes Mira, lo tengo aquí Se llama Fuera del Limbo Out of a Limbo ¿Vale? Y para mí Es un Magical Tree El juego ese Que El juego ese De ir en el árbol Para arriba ¿Verdad? Mike Llevamos así Toda la mañana Con juegos Donde Nos lo estamos pasando pipa Un poquito más de voz Este Vale Bueno, pues Play Space to Star Anirof Software ¿Eh? Vale, pues como ven aquí Nosotros lo que tenemos que hacer Es ir subiendo Aquí no llego Ay, no corres Ay, rayos Mierda, tío Tiene su punto el juego este Ese ya no te sonríe tanto Ahí, ahí No, pero bueno, tío Tiene que llegar Tengo que llegar, tío Joder, tío No creas que me falta Tanto para llegar ¡Pumba! Muy al pixel este Este salto Es muy al pixel, ¿eh? No llegas, tío Me cago en mi vida, tío Fuck me, tío Vamos a ver Hasta dónde me deja Voy a hacer aquí Lo que pasa es que Aquí no es lo mismo Voy a ver aquí Hasta dónde me deja llegar Mira Fijaros lo que es El salto al pixel, ¿eh? O sea Estaba flotando In the air ¡No, Juan Genosau! ¡Ansias! Fijaros hasta dónde Llegaba el salto al pixel, ¿eh? Es que va con tiempo, tío Si no Te lo puedes pensar Venga, otra vez Tengo que pasar Aunque sea este salto, tío Es que va muy justo, ¿eh? Va muy justo, tío Porque el pato te mata Evidentemente El pato te mata Que no es el pato dona ¿Eh, Chema? Es el pato te mata Bueno, Lorien Que se me resuscribe de nuevo Ya te has picado Muchísimas gracias, Lauren Que llevas con nosotros un año, ¿eh? Cuidado ahí, ¿eh? Sí, señor Un año con nosotros Mira, ahora Con esa suscripción de Lorien He llegado hasta arriba, ¿eh? Bueno, como aquí no voy a llegar arriba ¿Verdad? Efectivamente Pues tengo que ponerme aquí muy al pixel Para saltar aquí ¿Eh? Vale Pues nada 12 meses Ya me he picado Correcto Ya me he picado Pero bueno Tenemos toda la tarde Y vamos 2 horas y cuarto Y nos faltan 10 horas o más Por delante Eso sí Con trampa, ¿eh? Con trampa Porque como vamos a ver una peli Sobre las 6 Y furbo Hoy furbo Porque, Dios Imagínate que Ahora lo tengo aquí complicado, ¿eh? Porque tengo que Apurar ahí al máximo Imagínate que te caes de ahí, tío Después de haber llegado tan alto, ¿eh? Lo de las 12 horas Tiene trampa hoy, ¿eh? Bueno, trampa Tampoco tan patrocinada Lo que está patrocinado Es el pelado El rapado de ese lebro Pero las 12 horas Son de mi cuenta Ahora es que se supone Que tengo que ir De nube en nube, ¿no? ¡No! ¡Dios! Tío, qué putada, tío Tío, está perdiendo Ah, claro Es muerte dinámica, tío Es muerte Este dinámica, tío Venga, va a intentar una maldad Ya que había llegado Arriba de todo, tío ¿Qué hago en mi vida, tío? No han... Pero, vamos Pero el nefrao Se ha matado Paco Vivo, ¿eh? Ahí no va a llegar Bueno, no importa No muero Qué putada, ¿eh? No, tío Porras He perdido las tres vidas By the face, tío Pero by the face, tío He llegado con la primera Arriba, tío Ah, tío No le he dado bien, tío Porras Fijaros que me dice Objeto cero Ah, es muy difícil Le estoy dando, ¿eh? Le estoy dando el puto Para que salte, tío Voy a mirar los que quedan Después de este Sí, uno más Pondré, ¿vale? Antes de De hacer la parada Para la comida Uno más pondré Que ya le digo Que va a ser una parada Muy corta, ¿eh? Va a ser una parada De nada De 15-20 minutos Toda la comida ya preparada Ahora sí llega Ahora me toca esperar Venga, un poquito de calma, ¿no? ¡Uy! Ahí ha estado Cuidado, Juanje Que ahí ha estado junto, ¿eh? De tanto punto ahí, ¿eh? Vale Cásico Buena letra, ¿eh? ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡Mando tirarlo ahí, tío! ¡Me cago en mi vida, tío! Venga, uno más Uno más Que ya está en gorilamiento aquí En gorilamiento modeón Venga, uno más, ¿eh? No hemos visto tantos juegos Precisamente por lo que comentaba El bueno de De MyQVK Porque más o menos Estamos echando partida A juegos donde nos lo estamos pasando muy bien Y una partida Pues puede ser Básicamente bastante larga Venga, vamos a poner A ver si este es el que quiero yo poner Y si no, pues lo paramos ¿Vale? Bueno, no es que vayamos a parar el stream Sino que vamos a hacer un pause modeón ¿Vale? Venga, vámonos con el Phoenix O si es una versión del Phoenix No lo recuerdo Aparte me estoy haciendo pipí ¿Eh? O Enix De Brine Store Software Mira qué chulo Para 16K, tío Ah, porra Se me ha matado Se llama Phoenix Pero no es el Phoenix Es otra cosa Fíjate las sombras, tío Joder No sé qué hacer para matar un Simber de estos Ah, claro Me tengo que elevar O sea, tengo que estar a la misma altura Fijaros el detallazo O sea, tengo que ponerme a la misma altura Para matar a un perrete de estos Bueno, van rebotando Yo sí me puedo comer las balas Ellos no Yo sí me como las balas Ellos no ¿Ves? Ahí, ahí Oh, porras Tengo que elevarme, tío Si no No way Bueno, esa es la esquiva, Juan Ese muere Y este también ¡Uy! Están chulos estos juegos, eh Cuidado, eh ¡Oh, porras! Están chulísimos, eh 16K, Mike Con su musiquito y todo Venga, una más Una más Que este me ha molado Este me ha molado Y ya Con dos horas y media de Comodores Pasaríamos después a Petro Pero Pararemos hasta las Hasta las tres, supongo A las tres volvemos ¿Vale? Así que pondré Justo Sí Quítate, quítate Que te ha vio Mira también, Mike El detalle abajo Donde está el Ciam Fíjate el detalle Que tienes De De la banda negra ¿De acuerdo? Que tienes Según tú te desplazas En horizontal Y después tienes Dos barritas verdes Que son el altímetro O sea, son Detalles que no valen Para nada, tío Pero es flipante, tío O sea, que Que se incluyen esos detalles Por parte del programador Dice mucho, tío De Tanto de la compañía Como del programador Cuidado, eh Son detalles que Inútiles Si acaso El de la altitud Te puede venir bien El de la altitud No digo yo Te lo puedo comprar Que Que más o menos Tengo alguna utilidad Supongo que incluso Si estamos jugando un rato Y acabamos Si acaba saliendo Buena partida Es muy probable Que se haga de noche O yo que sé O cualquier movida De estas No tenemos fuel Por lo cual Simplemente Se van Van acumulando puntos Y listo Pero si se fijan Siempre voy a tener Más éxito Matando a los shimbers Si estamos en up O sea, si estamos en alto Que si llevamos en baja Nuestra 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 avión Caza O lo que sea eso Que por cierto No sé yo Ese contador Si aparte de ser el mío De punto Es uno de nave Bueno, no está mal No está mal No está mal Bueno, venga Pues vamos a Vamos a No sé si poner uno más De lo que tengo aquí Que tengo Vamos, por juego No será Eh 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 Bueno, voy a ver Voy a ver Para los que estáis aquí Ahora Que sois poco Eh Voy a ver De los que puse El otro día Si puedo recuperar Eh La peña En aquellos tiempos No sé si estábamos Por la labor De pillar esos detalles Mike Mira, voy a mirar De De los que De los que viniste Y el otro De los que no viniste Seguramente el otro día Eh Vamos a poner Vamos a poner Lo que sería Mira Vamos a poner Lo que fue El comando En 16K ¿Vale? Mira Lo digo para las que no viniste El otro día Mira Pero claro Hoy quería ver juegos Del año 1984 85 Esto es comando Esto es comando tal cual El comando que conocemos De la recreativa De élite ¿Eh? Lo que pasa es que claro Para 16K Y fíjate tú Como nos están matando También tiene un bomb jack Tienes que ir con Cuidadín Es pantalla a pantalla No tiene scroll Ni la música Muy bien Pero es el comando En 16K Y hay un montón De juegos en 16K Como Fiddersenmonte Algunos hasta tienen sonido Pero esto ya Esto ya los hemos visto En el canal Fíjate que hasta que no lo mates No puedes pasar de pantalla Mike O sea que hay que tener cuidado Con eso Ahora listo Y él solo pasa Tú no tocas nada Y dices Listo Lo que pasa es que claro Aquí ya no ve Ahí te metes ya Cuarto y mitad El otro La vez que jugamos En el lunes comodores Llegamos súper lejos Ah porras 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 Esto al final es Pillarle el rollo A quien te dispara Desde Dondo Hombre claro Pero ahora Ahora si quieres Vamos a poner más Que ya lo vimos En los lunes Aquí en este canal Hacemos comodores Se llaman lunes comodores Y estuvimos viendo Por decirlo así Estuvimos viendo Los buenos juegos De 16K Normalmente Podemos poner El juego comodores 64 Como juego de comodores amiga Y aquel día Estuvimos viendo Única y exclusivamente Los que tengo En esta carpeta De 16K Y había juegos Aparte de este Había juegos Bastante interesantes Para estar en 16K Mira como por ejemplo No sé si estaba por aquí El Monty El Ofiders en Monty No sé si estaba por aquí Pero Lucía Hay un Por ejemplo Mira Mira que cosas Mira Por ejemplo Para que vean ustedes Por todo A los que no Vinierais otro día Pero lo tenéis Todo el material Que hago aquí Todo lo que veis aquí El Cheche Se sube Tardo o temprano Se sube a Youtube Busca Juan G Juegue Y ahí tienes Todo lo que hacemos Esto que van a ver Ahora también Es una pasada Porque es el Barbarian El Barbarian De toda la vida El de rodarán cabezas Y está Está craqueado Hay una escena También importante En la actualidad Para este tipo De juegos Que algún día Pues mostraremos Pero de momento Lo que estoy haciendo Es verlos por orden Vamos a ver Tiquitiquiti Ahí lo tiene Brutal Tandem Ahora no voy a jugar yo Brutal 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 Dush Dush Hombre No es el Commodore 64 No es el Commodore 64 Pero atiende O sea Pues Estos ya se pusieron Rolling Pizza En el especial Que está ya en Youtube Que se hizo un lunes Se hizo un lunes Commodore Así que no No se lo pierdan Bueno pues Mientras que voy a buscar Que recurso Multimedia Usar Para esta media hora O cuarenta minutos Media hora Cuarenta minutos Que pongamos En la Vamos a ver Que tengo Porque vamos a poner Algo tocho de consolas Estos son los que he puesto ya Esto cuanto dura Diecinueve Trece Nueve Catorce Voy a buscar uno Que esté bien Eh Si en veinte minutos Voy a tener tiempo Lo que hago la